¿Qué es lo que más me gusta a mí? Tres obligaciones. Una, agradecerle vuestra asistencia. Dos, presentar a los ponentes. Y tres, referirles que esta iniciativa es una iniciativa de la Consejería de Salud que impulsa la Fundación Progreso y Salud y, en este caso, colabora con la Universidad de Córdoba. Gracias por sentarse. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y la idea que tiene este tipo de encuentros no es tanto el ámbito científico, el ámbito profesional, sino poder acercar, poder explicar lo que se hace en los avances que se hacen en una serie de enfermedades y una patología con tanta prevalencia, con tanto castigo para las personas como era el Alzheimer. Por eso, me gustaría ahora que me digáis quiénes sois las personas cuidadoras. ¿Hay más de una? ¿Hay más de una? ¿Hay más de una? ¿Más? ¿Más? En parte es a todos vosotros a quien va dirigido este encuentro. Porque, aunque sabéis que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura, sí se nos abren ciertas puertas de esperanza. Y todo lo que hagamos, todo lo que posibilitemos de hacer, nos da esperanza para un futuro. Seguro que aquí hay profesionales del mundo de la psicología que les interesa la cosa esa de la demencia y el Alzheimer. ¿Hay gente aquí? Más gente, seguro. Porque también nos debe ayudar a saber en qué línea de trabajo vamos a hacer. Yo ya termino, solo me queda presentaros a unas personas que nos acercarán los avances en el mundo del Alzheimer, en el mundo de las demencias. Primero, hablará con Manuel Espinosa, Mané, doctor Mané, en El Palo, doctor Mané. Él es médico de familia. Es el director del Plan Andaluz de Alzheimer. Tiene una amplia experiencia en trabajos de dependencia y también en cuidados paliativos. Por lo tanto, de alguna manera, siendo médico de familia, aúna el principio, lo que nos más interesa, el diagnóstico temprano, con los cuidados de los últimos días. Después estará Tomás Ojea, que también ha sido médico de familia, pero da la peculiaridad que es neurólogo. Neurólogo en el Carlos Haya. Él nos hablará de otras cosas, de algo importante como ser sus test episodicos que nos permitirán también diagnósticos tempranos. Y es una persona también muy implicada en este mundo y da otra perspectiva. Y, finalmente, Unai Díaz, que es psicólogo. ¿Hay alguien psicólogo aquí? ¿Hay unos psicólogos? Pues él es psicólogo. Tiene experiencia en investigación, igual que los dos antecesores. Y trabaja en la fundación en Ingema, que depende de la fundación Matía, que es, de alguna manera, una de las fundaciones más importantes del mundo del envejecimiento en España. En Vicente y en el estudio de las demencias. Os dejo con los tres, Juan Manuel Súbe, para que podamos transmitir esos conocimientos primeros y después podamos, en un pequeño apartado, conseguir hacernos preguntas y recogerlas. Porque lo importante no es lo que ellos nos digan, sino también recoger lo que todos tenemos en mente. Porque esto no puede ser una agenda solo de los científicos, de los investigadores. Tiene que ser una agenda social. ¿Te paso esto ya? Y las preguntas. Y si es posible, las de inmediato, querrán. Pero como tenemos, las nuevas tecnologías, todo lo que desea hacer aquí se va a grabar. De hecho, se va a grabar en mi historia, en internet. Pero después se puede trasladar a gente que viene a estar. Y nos interesa eso. Nos interesa porque si no estos encuentros, no voy a quedarse en estas cuatro paredes. Mirá, a sus 90 personas que están aquí. Tengo que hacerlegar a muchos años. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a don Antonio Sagués. Gracias a la Fundación Progreso y Salud por plantear el tema de Alzheimer como uno de los encuentros con ciencia. Sabéis que este tipo de encuentro no es solamente con Alzheimer, sino que se está haciendo con otras patologías de relevancia señera, donde se está haciendo una actualización y una puesta al día desde el mundo de los científicos, contando con la ciudadanía. Por lo tanto, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí y en Córdoba, que aunque ya estamos en otoño, estamos en el veranillo de los membrillos. Y aquí sigue haciendo todavía calor y a las cuatro de la tarde llega aquí, verá que cuesta su trabajito. Eso ya es un esfuerzo. Por lo tanto, vamos a intentar no ser más pesados de la cuenta, aunque muchas veces cuando nos ponemos a hablar de ciencia la cosa pueda ser un poquito dura. A mí, yo soy del Palo, por los cuatro costados, nací en el Palo, un barrio de Málaga, un barrio que está al lado, pero el Palo se diferencia de Málaga. Los del Palo, cuando nos vestimos por la tarde decimos, niño, arréglate que vamos a Málaga, porque somos independientes. Pero yo nací en el Palo, estudié en el Colegio del Palo, vivo en el Palo y trabajo en el Centro de Salud del Palo. Pero desde hace unos pocos de años, el colega de ANTA, Antonio Sáquez, me cogió y me ha retirado un poquito del palo, porque me encargó el acompañar, de alguna manera, el desarrollo del Plan Andaluz de Alzheimer. Y desde hace seis años estoy en estas líneas. Y, bueno, pues en esta media hora voy a intentar enmarcar un poquito qué es el plan, porque muchos lo sabréis, pero habrá algunos que no lo sepan. Muchas veces hablamos con personas y dicen, el Plan Andaluz de Alzheimer, pues yo en el hospital no sé qué veo esto, yo en tal sitio veo lo otro. Bueno, pues contar un poquito qué es el plan y después cuatro líneas de investigación que llevamos dentro del plan. Eso es lo que queremos hacer. En principio, tal y como se entiende el plan, es como veis reflejado en la imagen que nuestro… Diana principal es el punto rojo, que es la persona afectada y las personas que le cuidan. Sabemos que, por un lado, está la Consejería de Salud con sus planes sanitarios, su plan de atención, la visita del médico de familia, la visita del neurólogo, de la enfermera. Por otro lado, están los servicios sociales, que tienen los servicios sociales comunitarios, la ley de dependencia, las residencias. Y tenemos un elemento nuevo que nace a partir de aproximadamente el año 2002, que es el movimiento asociativo. Las personas empiezan a generar grupos para ayudarse mutuamente. Y, a partir de aquí, decimos, vamos a ver, aparte de todo el modelo sanitario que tenemos o todo el modelo social que tenemos, estamos plenamente convencidos de que las personas que se unen en estos grupos son las que mejor entienden la enfermedad y son las que mejor entienden las necesidades que ellos mismos tienen. Vamos a trabajar con ellos y esto es lo que hemos hecho. A través de ello, nace el Plan Andaluz de Salud, que de nuevo revierte en la persona afectada y en las personas que le cuidan. Por lo tanto, el Plan Andaluz de Salud no tiene tanto que ver con la atención sanitaria propiamente dicha, que también, sino en el apoyo que mantenemos desde la Consejería de Salud a la Confederación Andaluz de Asociaciones de Alzheimer. A lo largo del tiempo, esta ya empieza a ser un poquito más garrapatosa. Veréis, habrá algunas transparencias que no sean para leer, nada más para ver las de cosas que somos capaces muchas veces de escribir. Pero sí que en el año 2002, con el decreto de apoyo a las familias andaluzas, uno de los sectores más desfavorecidos de la sociedad andaluza era las personas con Alzheimer y las personas que le cuidan. Ojo, personas con Alzheimer y con otras demencias. Cuando hablamos de Alzheimer, estamos hablando de todo el mundo de las demencias. Y a partir de aquí, pues empezamos a trabajar a través del Plan Andaluz de Alzheimer, de la Consejería de Salud, con la Confederación. En el año 2002, había ocho o nueve asociaciones en toda Andalucía. A lo largo del tiempo que se ha ido desarrollando el primer y el segundo plan, ahora en la memoria que se ha hecho este año, hay 116 asociaciones y 22.000 socios. Fijaros, en menos de diez años, el desarrollo tan espectacular que hemos tenido. Hoy podemos prácticamente decir que no hay una asociación a más de 30 kilómetros de cualquier paciente que pueda tener Alzheimer. Hicimos un trabajo durante el primer plan, que los que estéis en el movimiento asociativo lo sabréis, de desarrollo tecnológico, del inicio de la estimulación cognitiva, de la formación de profesionales, de la formación de agentes. Y en el año 2007 se acababa este primer plan. Y fruto de este desarrollo de trabajo y, sobre todo, como elemento vertebrador a la Confederación, se veía que no se podía trabajar en paralelo. Por un lado salud, por otro lado social y la Confederación en medio. Y a partir del 2007 empezamos a trabajar todos conjuntamente. Se firmó un convenio que es de los pocos que existen hoy día entre dos Administraciones, la Consejería de Salud y la Consejería para la Igualdad. Y hemos estado desarrollando el segundo plan y el día 21, la semana pasada, se firmó la adenda a este segundo plan. Y aquí se siguen desarrollando las actuaciones del primer plan, más algunas más que vamos a contar. Este es un poco el desarrollo de estos años. Y yo os digo, partimos de 15 asociaciones y acabamos con 116 en la actualidad. El modelo, como digo, es un modelo basado en la participación con las asociaciones. No es un modelo… Hay otros modelos de otros planes, por ejemplo, el plan de oncología, que se centra mucho más en la actuación sanitaria propiamente dicha. Aquí es trabajar con asociaciones porque ellos van a ser el punto de encuentro con la familia y los que nos van a vehiculizar de alguna manera el feedback de las necesidades y de los intereses que tenemos. El impacto ya lo hemos comentado. La inversión, bueno, estas son cifras. Esta era la que decía, esta es garrapatosa. Aquí hay muchas letras. Sí que cuando empezamos a analizar vemos que las necesidades siguen apareciendo. Y hay necesidad de asesoramiento, de formación de información. Hay necesidad de la puesta a punto de las nuevas tecnologías. Hay necesidad de que haya protocolos integrados de actuación por parte del mundo de la salud y por parte del mundo de la igualdad. Hay necesidad de consensuar programas dentro de la misma confederación. Y por ello es por lo que se da pie a que nazca el segundo plan andaluz de Alzheimer, donde entre los objetivos fundamentales está mejorar la calidad de vida de la persona afectada y la familia. Nosotros siempre, siempre entendemos, nunca entendemos a la enfermedad de Alzheimer como de un individuo, sino que siempre va ligado a esta persona con la familia o al menos con la persona que le cuida más directamente. Pero siempre hay un binomio a los que tenemos que atender siempre continuamente. Es establecer el marco de colaboración para que nos entendamos entre todos, servir de instrumento estratégico en todas las políticas sectoriales y a integrar actuaciones. Hemos visto en otro ámbito de la salud que muchas veces, por ejemplo, últimamente hacíamos un repaso de los talleres para personas cuidadoras, cómo desde atención primaria se ofrecen talleres, cómo desde la igualdad se ofrecen otros talleres. Y hay personas que se están aburriendo de tantos talleres y, sin embargo, a otros no llegamos. Y lo que queremos, de alguna manera, es integrar y coordinar todas estas actuaciones. Las inversiones, bueno, inversiones, hay mucho dinero detrás, porque esto todo cuesta mucho dinero. Pero sí que ahora nos estamos planteando nuevos retos y nuevos horizontes. Ya tenemos la formación, ya tenemos las tecnologías básicas, ya tenemos una implantación que podemos decir que en toda Andalucía el movimiento asociativo está presente y nos planteamos nuevos retos y nuevos horizontes. Tenemos que seguir con las nuevas tecnologías para apoyar a todas las asociaciones de Alzheimer. Hoy día sabemos que tenemos… ¿El Gradior lo conocéis todos? Bueno, el Gradior es un software que sirve para hacer estimulación cognitiva y es una pantalla táctil donde las personas que están en estadios iniciales de la enfermedad pueden hacer prácticas para hacer estimulación cognitiva e intentar enlentecer el proceso de la enfermedad. Hoy día tenemos distribuidos tanto los PCs, las pantallas, como el soporte en toda Andalucía que permite que hasta unas 1.700 personas diarias puedan estar haciendo este tipo de estimulación, repartida en las unidades de estancia diurna, en las asociaciones tipo 2 y en los centros residenciales. En cuanto a investigación, yo lo he dividido en dos tipos de investigación. La investigación sanitaria convencional, que a la que habitualmente los profesionales de la salud los médicos, las enfermeras, los psicólogos yo creo que están ya mucho más adaptados a otras nuevas investigaciones, pero sobre todo en el mundo de los médicos está en la investigación que prima y la investigación es cualitativa, pues parece que son más difíciles de entender, son más complejas. Pero dentro del Plan Andaluz de Salud sí que estamos llevando a cabo los dos tipos de investigaciones. En cuanto a la convencional, estamos ahora en la mitad de un estudio sobre investigación nutricional. Sabemos que la nutrición es un elemento importantísimo en la enfermedad de Alzheimer, que en estadios moderados empieza a dificultarse. Y además sabemos que una desnutrición conlleva una cascada, esto es un término a lo mejor más complejo, una cascada síndromica. Cuando hay una persona que está mal nutrida, posiblemente en breves espacios de tiempo empieza a moverse menos y le puede llevar a un inmovilismo, y el inmovilismo le va a producir una úlcera por presión y además le va a producir una incontinencia. Por ejemplo, a través de una malnutrición, la de cosas que van apareciendo. Como sabemos que hay muchos pacientes con Alzheimer que tienen dificultades para deglutir, hemos establecido un estudio con el movimiento asociativo para ver cómo están los pacientes con Alzheimer que vienen a las unidades de estancia diurna y que están en los centros residenciales. El trabajo está ahora mismo en la mitad, porque se ha hecho un primer corte, se han visto 400 y pico, 450 y tantos pacientes. Y bueno, pues sabemos que no existen diferencias significativas entre los que vienen de unidades de estancia diurna y de centros residenciales. Sabemos que un 6% de estas personas están con malnutrición, que un 32% tienen riesgos nutricionales y que en un 60% la nutrición es normal. Y fijaros, uno de los detalles que más nos ha sorprendido es que están mejor nutridos las personas que están en los centros residenciales que los que vienen a la unidad de estancia diurna. Son detalles. Si ahondamos, sabemos que muchas veces en la casa somos más complacientes y nos dejamos llevar por los gustos, por las preferencias y por los antojos. Puede estar por ahí. Ahora mismo, bueno, pues este es el primer corte, tiene mucha más información. Tampoco quiero aburrir con la información, porque el objetivo de este estudio, aparte de hacer una foto de cómo están nuestras personas con Alzheimer en Andalucía en cuestión de la nutrición, sobre todo es ver las dificultades que hay y aportar nuevas visiones sobre cuándo implantar una nueva dieta, cuándo hacer suplementos, cuándo poner la dieta con espesante, etcétera, etcétera. Este es un estudio que llevamos a cabo. Hay otro estudio que este nos está costando la propia vida, que es el de la estimulación cognitiva en el domicilio. Todos sabemos, partimos de que todos sabemos lo que es la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es, sabemos que los pacientes con Alzheimer van teniendo, progresivamente, perdiendo parcelas de la memoria y de habilidades y con esto lo que se hace es estimular para mantener todas las cualidades que tiene en el momento actual y, si se puede, intentar mejorar un poquito. Esto hoy día, ya hemos dicho, con el sistema Gradio, con los software, con los soportes, se está haciendo en las unidades de estancia diurna y en los centros residenciales. Cuando nos planteamos el segundo plan de Alzheimer, al hacer el análisis de situación, veíamos que había una determinada población que no accedía a estos talleres, a esta rehabilitación. Personas que puedan vivir en el mundo rural más alejado y que tengan dificultad para acceder a una unidad de estancia diurna. Personas con incapacitaciones, porque una persona con Alzheimer también puede tener una poliartrosis o también puede tener una gran dificultad para moverse o una gran obesidad y vivir en un tercer piso sin ascensor. Y también cada vez vamos viendo más personas que están en estadios tan iniciales que rechazan el ir a una unidad de estancia diurna porque están viendo el futuro y no quieren verlo, no lo quieren ver. Y dicen, me quedo y yo no voy allí, yo veo allí y aquello a mí me remueve las tripas y yo no puedo estar viéndolo. Entonces, veíamos que estas personas no acceden. El estudio lo que intenta es saber si el aparato y el software con el que hacemos el ejercicio es igual de útil en el domicilio que en la unidad de estancia diurna. Cuando nos vamos y lo planteamos, en principio podríamos decir, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque en el domicilio va a perder la interconexión con otras personas. Va a perder el que pueda hacer también rehabilitación física, ejercicios. Si habéis ido a alguna unidad de estancia diurna, sabréis la cantidad de actividades que también se desarrollan ahí. Eso por un lado. Por otro lado decimos, vamos a ver, si nosotros queremos poner esto para que el paciente mejore, ¿le estaremos dando otra carga más a la persona que le cuida? Porque ya sabemos lo que es cuidar a un paciente en estadio leve, entrando en moderado, que me pierdo, que me voy, que me meo, que tal, que quiero, que no quiero. Y encima ponte a hacer los ejercicios. Entonces, queríamos medir si realmente mejoran y si nos supone un sobreesfuerzo para las personas que cuidan. El problema es que queremos hacer un estudio tan riguroso que la selección de las muestras nos está costando trabajo. Hasta ahora, fijaros, ya se han valorado 282 personas y de las 282 solamente han entrado 28 en el estudio. No desesperamos, seguimos, porque creemos que esto nos puede ayudar a tener una herramienta útil, una herramienta que, además, no es barata. Y, por lo tanto, tampoco podemos hacerlo a la ligera. No podemos decir, venga, la herramienta va para todos los sitios. No, el PC cuesta dinero, la pantalla cuesta dinero, el software cuesta dinero y la revisión por parte de los monitores también cuesta dinero. Entonces, queremos estar seguros y en ello estamos. Estas serían las dos investigaciones convencionales que estamos haciendo hasta ahora. Por otro lado, estamos haciendo investigación cualitativa, que es investigación, acción, participación. Estamos actuando, estamos participando y, a la vez, estamos investigando qué estamos haciendo. Y aquí vamos a presentar dos líneas. Una es la tarjeta Más Cuidado y otra es el proyecto al lado. La tarjeta Más Cuidado es un elemento pedido y reivindicado por el movimiento asociativo desde que se inició el movimiento. Ellos pedían la tarjeta del Alzheimer y, bueno, al final es la tarjeta Más Cuidado. El cambio de nombre venía por dos razones. Primero, porque hay a quien le puede gustar que le pongan tarjeta del Alzheimer o quien no quiera que se sepa el diagnóstico. Y el segundo es porque ahora mismo es exclusivo para grandes discapacitados y pacientes con demencia, pero nadie descarta que el día de mañana pudiera serlo para los enfermos con esclerosis lateral amiatrófica. Con esta tarjeta queríamos, de alguna manera, reivindicar la necesidad de apoyo que deben de tener las personas con demencia y las personas que le cuidan. Esto nace de una tarjeta anterior, que era la tarjeta de grandes discapacitados, pero era una tarjeta exclusiva para personas con un inmovilismo absoluto, personas que no pueden salir de su domicilio y personas que lo requieren todo a través de la visita domiciliaria. Entonces, en el paciente con demencia sería paciente con demencia en el último estadio, cuando está la demencia avanzada. Sin embargo, cuando nosotros hablamos con las personas cuidadoras, nos dicen que la persona que cuida a un paciente con demencia, cuando más desbordada está, no es al final, es al principio. Es cuando el paciente se le escapa, cuando se le pone agresivo, cuando cambia el día por la noche, cuando le entra en depresión, cuando no quiere comer. Entonces, planteamos que había que hacer algo y de aquí es de lo que nace. Y lo que queríamos, de alguna manera, era discriminar positivamente tanto al paciente como a la familia, facilitándole el acceso, la vía rápida, la permanencia y la asistencia. Fundamentalmente, trabajamos en la preferencia en cita, intentar el acto único, administrativo, unificado y la promoción de la visita domiciliaria para todos los pacientes. La tarjeta conlleva muchas más cosas, el desarrollo. Vamos a ver, ahora después, en el debate puede decir, pues a mí yo la tengo y no me han echado cuenta, yo la tengo o yo la he pedido y no me la han dado, porque esto es algo que ha nacido hace un par de años y vamos progresivamente implantando tarjetas y haciendo desarrollo de la misma. Pero sí que hay demandas que ya están bastante establecidas, como es el permitir el acompañamiento de la persona cuidadora con la persona enferma. Antes llegaba un paciente a la urgencia y llegaba el señor y a la mujer se le dejaba afuera. El señor con demencia, en el momento en que estaba en la urgencia, media hora solo, empezaba a gritar, a chillar, estaba perdido, estaba… porque se le pierde su medio de conexión con el mundo. Entonces, esta es una de las primeras cosas que se ha pedido. Pero la tarjeta también conlleva el que si mi padre tiene demencia y está en el hospital, yo me quiero quedar con mi padre que esté en condiciones idóneas y que no esté de prestado. Y que si yo he venido de… en el tren veníamos hablando de Adamus, no sé si Adamus está cerca o lejos de Córdoba, pero imaginemos que está lejos y que además, pues mi economía exigua, pues que a lo mejor a mí comer una semana entera en el bar de la esquina o en el bar del hospital me cuesta dinero. Y si no tengo que estar expensas, a ver qué auxilia hay a pañe y me da un cafelillo de estraje. No, vamos a ser un poquito más consecuentes y vamos a tener a estas personas en las mejores condiciones posibles. La personalización como elemento importantísimo, que siempre tenga un referente, fundamentalmente el médico o la médica de familia y su enfermera. El respeto, el respeto lo reivindicamos, reivindicamos el respeto y la dignidad de la persona con Alzheimer. Aunque la persona con Alzheimer está en un estadio muy avanzado, la dignidad no la pierde, por él mismo y por su propia familia. Y a la hora de explorar, de desnudar, de vestir, de desvestir. El respeto hacia la contención mecánica. Contenemos mecánicamente de cualquier manera es porque me conviene. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? La promoción de las actividades preventivas. Muchas veces con las personas con demencia, pues pensamos que nada más tienen demencia. Y las personas con demencia, pues también hay que vacunarles de la gripe. También pueden tener necesidades de problemas de la boca. También necesitan que se les recomiende en hábitos higiénicos, en hábitos alimenticios. La mejora en la atención. Ir aprendiendo, implantando los protocolos de atención. Tenemos el proceso asintencial integrado que se cumpla. Tenemos los planes individualizados de atención de enfermería que se cumplan. Un poco todo esto lo conlleva la tarjeta por detrás. Y a la vez estamos intentando abarcar a todo el universo de personas con demencia. Y a la vez estamos intentando el que… A esta transparencia que no se ve nada. Está muy chica. Estamos evaluando progresivamente la situación. Porque decíamos, esto lo ponemos en marcha y sabemos que esto no es un reto a hoy se pone en marcha y mañana se cumple. Esto es un reto a 12 años, 10 años, 15 años, a una generación. Porque aquí lo que se intenta hacer es un cambio en la cultura, un cambio en la cultura sanitaria y a los médicos nos cuesta mucho trabajo cambiar. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces empezamos a hacer evaluaciones externas a través de agentes que no son ni del movimiento asociativo ni del mundo sanitario para que nos digan desde las asociaciones cómo están viviendo la implantación de la tarjeta, cuáles son las áreas a mejorar, cuáles son los aspectos negativos que le están viendo. Pero lo hacemos también con las enfermeras gestoras de casos, que son las principalmente implicadas. Lo hacemos también con los jefes de las unidades de atención al ciudadano. Y con todos ellos vamos recabando información que es la investigación en paralelo que hacemos a la puesta en marcha para ir progresivamente mejorando. Entonces, esto llevamos dos años, tres años de implantación y ahora mismo hay repartidas cuarenta y tantas mil en total, de pacientes con demencia exclusivamente unas veinticinco mil. Queremos llegar al universo que calculamos que estarán alrededor de cuarenta y tantas mil. Por último, hablar del otro proyecto que tenemos puesto en marcha, que es el proyecto al lado. El proyecto al lado es un instrumento de cooperación entre los servicios sanitarios y el movimiento asociativo. Esto surge de una reunión con profesionales y con cuidadores de la confederación que nos decían, nosotros tenemos una relación bastante afable, que muchas veces nosotros entendíamos la enfermedad de una manera y ellos la entendían de otro, que había una dicotomía y que además había elementos insalvables. Y empezamos a decir, bueno, a ver si podemos salvarlo, a ver si lo podemos mejorar. Con el proyecto al lado lo que intentamos es unificar la visión del sanitario, la visión patográfica, con la visión biográfica con la que tiene el propio paciente y la familia. Y a partir de ahí generar un itinerario y ver todos los elementos de escollos que hay. Y una vez vistos los elementos de escollos, intentar ver si podemos tener soluciones. Nosotros, los médicos, pues sabemos cuáles son los síntomas de sospecha de la demencia, qué pruebas hay que hacer para el diagnóstico, cuándo se diagnostica, qué tratamiento tiene, las fases, los síntomas que aparecen, cómo se llega al final. Pero cuando hablamos con la familia dice, pues yo no lo vivo tan así y yo lo vivo todo más entremezclado. Y yo vivo mucho la soledad al principio y yo vivo mucho la soledad al final. Y yo puedo, me gustaría tener que me acompañara y yo voy al médico y no me cuenta las cosas y me habla de una manera que yo no lo entiendo y a mí se me modifica el tratamiento y le ponen unas parches a mi padre y cuando llego por la noche mi padre está viendo musaraña y no sé qué hacer. Bueno, pues todo eso es la parte biográfica que tiene esta enfermedad. Ahora, partimos nosotros de tres historias, tres historias además puestas en el tiempo. Una historia más antigua de una que ahora mismo está en el movimiento asociativo, en la Junta Directiva y contaba la historia de cuando a su mare le apareció. Y le apareció una cosa que hoy día cada vez está más estudiada que es la asignación de la persona cuidadora. O sea, es que eso tiene sus características. ¿Por qué me toca a mi ser cuidador de mi padre si yo tengo seis hermanos? Y eso cada familia, si nos ponemos a pensar, sabemos en cada familia que le toca. Y no hay una asignación especial, pero todo el mundo en su familia sabe que si alguien se pone con una enfermedad de este tipo sabe a quién le va a tocar. ¿Cómo estuvo ella sola? Tuvimos otra historia, fijaros que cuando hablamos del mundo de los cuidadores la gran mayoría son mujeres. Sin embargo, en las demencias sí que hay muchos hombres también que cuidan a sus mujeres. Muchos, muchos más que en otras patologías. Y hablamos también de un caso de un señor joven de Almería, una demencia que aparece en plena actividad laboral, con un hijo además con una discapacidad psíquica y cómo se distorsiona la familia entera porque el sueldo del padre desaparece. Entonces, eran historias con mucha vivencia, con una carga emocional importante y ver cómo eso lo podíamos integrar en esa visión que teníamos los clínicos también delimitada. Y bueno, pues al final llegamos, fijaros, a este itinerario. El itinerario es lo primero que veíamos que nos hace falta primero sensibilizar. Bueno, lo que estamos haciendo aquí, esta mañana me ha tocado a mí en Canal Sur, la semana pasada, el otro día, el día del Alzheimer, la película de Maragall. Todo eso es sensibilizar. Esta no es una enfermedad oculta. Esta es una enfermedad que si nos toca nos tenemos que agarrar a los machos, pero cada día tenemos más posibilidades de vivir al menos o menos mal la enfermedad. Y sea donde puedo llamar, sea donde puedo acudir, quién me puede echar una mano, con quién puedo contar. Lo primero es sensibilizar. Lo segundo es la sospecha y la confirmación. Hasta ahora hemos vivido envejecimientos basados fundamentalmente en el deterioro. Una persona con 80 años, pues si no ve, total, para lo que hay que ver. Que no puede, que no oye bien la tele. Ay, con los rollos que es la tele, ¿qué más te da? Entonces, que un día se le olvida algo. Ay, mi madre ya está con los guarros, se le están yendo. No, no. Hoy día queremos que haya personas mayores vitales, activas. Si doña Luisa está todo el día en la mesa camilla y lo único que hace es crochet, y un día se le olvida, total, mi madre ya no sirve para nada. Si doña Luisa va al viaje del incerso, está bailando sevillana en el ayuntamiento, y va a la excursión y a Puente Genieve, como hacen en la Canemembrillo, el día que doña Luisa tenga una alteración de la memoria, se va a dar cuenta perfectamente, ella y todos los demás. Por lo tanto, reivindicamos eso para nosotros que nos vamos a hacer mayores, ya mismito. Tendríamos una primera fase. Primera fase, que es la fase de inicio. Esta es una fase muy importante y que hay que llegar cuanto antes, porque aquí es donde los fármacos, la estimulación cognitiva y física, hacen más efectos. Y esta fase lo que intentaríamos es alargarla, porque en esta fase las personas aún están válidas. La siguiente fase ya es moderada. Hay que gestionar la dedicación. Es cuando ya aparecen todos los síntomas, los trastornos de conducta. Aquí habría que adelantarse a todas las alteraciones que están ocurriendo. Pero fijaros que muchas veces la fase de sospecha y confirmación se nos retrasa, porque no hemos caído pronto, porque se ha dejado pasar el tiempo, porque he creído que era propio de la vejez, porque no se han tenido en cuenta otros factores. Y por eso muchas veces cuando diagnosticamos la enfermedad estamos ya en la fase moderada, donde los tratamientos que teníamos para la primera fase ya empiezan a no ser eficaces o mucho menos eficaces. Esta fase está bastante trabajada en el movimiento asociativo, esta fase segunda está bastante trabajada y es cuando aparecen, además de los talleres, todos los grupos de personas cuidadoras, etcétera, etcétera. Por último, tendríamos la fase avanzada. Es la última fase. Es cuando ya viene el declive total. Es cuando ya empezamos a aproximarnos al final de la vida de nuestro ser querido. Esta vuelve a ser otra fase donde las familias habitualmente lo viven solitos en la casa. Y es una fase donde también se suelen generar muchos conflictos. Porque nadie, por mucho Alzheimer que tenga, nadie está acostumbrado ni quiere enfrentarse con el proceso de la muerte. Y aparecen indecisiones y aparecen miedos. Y si me voy a dormir por la mañana ya no está, ¿qué habrá pasado? Y si después de tanto tiempo y si se me ahoga y si me vomita y si no se me ahoga y si deja de respirar y llamo a la urgencia y me lo llevo al hospital o lo dejo en la casa. Y no come. ¿Le pongo un suero o no le pongo un suero? Y yo que llevo 15 años o 10 años cuidando a mi madre pues ahora resulta que viene mi hermano de la quinta puñeta y me dice ¿Y qué veis? Mamá, ¿cómo que está aquí? ¿No te lo has llevado? ¿Y no le haces un scan? ¿Y no le haces otra prueba? Y viene lo que se llama el síndrome del hijo de Bilbao y viene perdona Unai pero aquí le llamamos así cuando yo voy al País Vasco dijo el síndrome del hijo de Terrassa desde luego en Andalucía pasa menos. Viene la ambivalencia afectiva que es ese decir pues por un lado estoy ya deseando que esto termine pero me autorreprocho ¿Cómo voy a desear yo que termine? Si es mi padre y al que más quiero en el mundo como yo esto lo diga a mí me crucifican. Bueno, pues todo esto está alrededor de esas fases y esas fases habitualmente se viven en bastante soledad y sin airear este tipo de sentimientos. ¿A qué acaba? Creemos que no debe acabar aquí el proceso el proceso tiene que seguir con la R de recuperación que es cuando la persona que ha dedicado esos ocho años esos diez años al cuidado de nuevo se integra en una vida normal. Hay que permitirle y hay que trabajar eso por eso desde el principio tenemos que trabajar pensando en que nuestro proceso va a terminar con la recuperación de la persona cuidadora y hablábamos de cómo entendíamos el foco en el que vemos al paciente y a la persona que le cuida en una primera fase paciente y persona que le cuidan están en igualdad de condiciones para tomar decisiones para actuar una persona una persona con una enfermedad de inicio tiene capacidades para todo y podrá hacer su declaración de voluntades vitales anticipadas o su testamento o decirle al que le quiere dejar el reloj y a que no pueda tomar decisiones que si no lo hacemos le estaremos negando esa toma de decisiones esa toma de legados que quiera hacer. En la segunda fase cada vez el paciente tiene menos capacidad la persona que le cuida es más responsable en la tercera fase prácticamente todas las decisiones las toma la familia a no ser que haya dejado ya por escrito sus decisiones y en la última en la recuperación es la persona que le cuida por lo tanto fijaros que todo el proceso lo hacemos con los dos. Esto lo hemos hecho en plan teórico y a partir de este año hemos empezado a llevarlo a la práctica porque esto decimos esto es un recorrido teórico que hemos hecho entre 20 personas 10 del mundo sanitario y 10 del mundo del movimiento asociativo ahora vamos a llevarlo a la práctica y hemos empezado con dos grupos un grupo en Huelva y otro grupo en Almería en Huelva estaban unos 40 personas del hospital de atención primaria cuidadores fisioterapeutas del movimiento asociativo psicólogos y en Almería tres cuartos de los mismos y tanto en un lado como en el otro las tres fases como que se resumen en estos tres hitos importantes el primero es alrededor de la noticia cómo se informa quién informa quién da la segunda información quién me resuelve las dudas quién me apoya dónde están los recursos dónde puedo acudir esto es alrededor de la información alrededor de la noticia el segundo es el plan de tratamiento entonces todos los problemas que están surgiendo con la enfermedad deben tener una respuesta terapéutica farmacológica o no farmacológica y la tercera es algo que se está desarrollando mucho que es el proyecto de vida cómo queremos que sea ese final en qué condiciones queremos que sea cuáles son las decisiones que vamos a tomar cómo voy a empezar a prevenir y a realizar un duelo satisfactorio cómo con mis hermanos y con mi familia no voy a tener bronca en el final sabéis que muchas veces en el final de la vida es cuando se desbaratan las familias por las desigualdades en las opiniones en la toma de decisiones y tanto en un lado como en el otro bueno pues se ha preparado el taller se ha planificado se hace el informe de progreso y después el informe final para ver cómo se están modificando las actuaciones bueno pues sabemos que en estas primeras conclusiones se está trabajando en la noticia en el tratamiento y en el proyecto de vida y de hecho Huelva está trabajando fundamentalmente ahora en cómo dar la noticia y ahí intervienen los neurólogos del hospital los médicos de familia las enfermeras los 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 trabajadores de la unidad de estancia diurne del movimiento asociativo los los familiares de otros pacientes con Alzheimer muchas veces la información entra igual en la más válida de todos y vemos como la segunda información es mucho más rica si yo tengo un paciente y yo le do la noticia y se lo dato más que el neurólogo y me viene a mí y yo ya sé más o menos en qué niveles le da información yo les reporto otras más y además le digo pues ahora te vas a ir a la asociación del palo que es donde está es la que tenemos aquí más cerca y allí te vas a presentar y allí lo van a coger el psicólogo de la asociación o la trabajadora social y le vuelva a redundar eso empieza a dar mucha tranquilidad con respecto a una desinformación que ha sido muy frecuente hasta ahora bueno pues vuelvo a estar desarrollando un plan completo de toda la información para que entre todos sepamos dependiendo también de los tiempos que tenemos de los horarios que tenemos y de la capacidad de acercamiento que tenemos cada uno y en Almería se está trabajando fundamentalmente con el tema del final de la vida talleres preparatorios vamos a anticiparnos vamos a saber qué cosas pueden ocurrir qué decisiones más importantes vamos a tomar cómo vamos a desmitificar el proceso de la muerte la muerte es algo que va muy ligado a la vida si hay algo de lo que yo puedo decir que estoy seguro 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 es que todos los que estamos aquí antes o después vamos a caer ninguno de los de aquí se van a quedar para dentro de 300 años por lo tanto tendremos que saber afrontarlo y saber qué vamos a trabajar en recuperarnos posteriormente por último no quiero ya cansaros más sabemos que lo que queremos con este proyecto el proyecto al lado es estar al lado y es articular y organizar todos los recursos y apoyo en el nivel micro en el nivel local en la ciudad de Córdoba en la zona de Cabra en el nivel local entre mi hospital mi centro de salud y mi asociación queremos hacer el acompañamiento informado en cada fase desde la primera hasta la recuperación y por último dar un valor bioético a la toma de decisiones es decir cuando realmente me lo llevo al hospital cuando realmente no hace falta que vaya al hospital cuando lo tengo que ingresar en una residencia porque es que ya la familia no puede más y hay que hacerlo conscientemente sabiendo lo que hacemos y de alguna manera tener el convencimiento de haber hecho lo más adecuado en cada momento en este año quedan hacer dos talleres más que me parece que son Cádiz y Sevilla y para el año siguiente quedarían Málaga Córdoba y Jaén y Jaén y Jaén y Granada y con ello completaríamos al menos los cuatro los ocho principales de ahí se extraería la información necesaria porque pensamos que cuando tengamos siete u ocho talleres de este tipo pueden empezar a repetirse las necesidades y sería mucho más fácil ir extrapolándolo entonces sería una investigación de problemas actuales y respuesta desde los mismos actores a esos problemas sabemos que la situación es compleja que es complicada que nos queda mucho camino en la nutrición en la estimulación cognitiva en la tarjeta en el acompañamiento en la actuación sanitaria en los apoyos sociales mucho camino pero si es importante que en el cruce de camino intentemos identificar por qué camino tenemos que seguir y vayamos poniéndonos algunas metas y algunos objetivos yo quiero daros las gracias a todos quiero despedirme con una foto de una calle de aquí de Córdoba y con los baños del Carmen ahora en otoño que así es como se nos va a presentar de aquí a nada muchas gracias Aplausos y tenía que deciros que me llamo Antonio Sáquez desde que aparecen en el cuadrito de aquí soy jefe de servicio de atención socio sanitaria le digo a la gente no que son socios sanitaria por ejemplo la perspectiva de sanidad a muchos problemas y la única forma de abordarlos la única forma de abordarlos es conjuntamente entonces disculparme porque he entrado así a saco disculparme porque no he disculpado a la delegada de salud de Córdoba Maribel Baena que tenía mucho interés en estar con todos ustedes y sin más Tomás Ojea de la memoria Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Progreso y Salud Muchísimas gracias a José Manuel Espinosa por haberme invitado a esta charla A mí me ha tocado dar la parte más dura un poco la ciencia un poquito lo más árido La verdad es que voy a intentar daros ciencia pura Voy a intentar que cuando acabe esta charla tengáis un concepto global de cómo manejamos nosotros las demencias en nuestras unidades Voy a utilizar la charla que doy yo habitualmente a los residentes de neurología pero voy a intentar un poquito si soy capaz de que la entendáis Y también vamos a hablar del futuro de las nuevas investigaciones los avances que ha habido en tratamientos nuevos vamos a hablar de los nuevos criterios diagnósticos cómo se interpreta la enfermedad de Alzheimer en las últimas décadas y por último voy a hablar un poquito de un ensayo que estamos haciendo nosotros intentando que los familiares sean capaces de diagnosticar el Alzheimer a través de un test muy simple y redirigir perfectamente a estos pacientes a las unidades de una manera correcta Bueno pues este es el esquema que vamos a llevar primero vamos a hacer una introducción y un diagnóstico diferencial de las demencias luego vamos a escalar en la evolución en el tiempo de cómo ha ido evolucionando en estos 100 años la ciencia a través del Alzheimer vamos a dentro de esta misma evolución a hacer o a a a a a a llevar los nuevos conocimientos sobre el diagnóstico que nosotros llamamos prodrómico y preclínico explicaremos lo que significa que lo único que significa es diagnosticarlo lo antes posible o antes o incluso antes de que lleguen los primeros síntomas y la importancia de esto probablemente llegue o sea que que el diagnóstico de Alzheimer hay que hacerlo temprano porque los los tratamientos que vamos a utilizar y que vamos a probar en investigación hay que realizarlo lo más tempranamente posible para que estos sean efectivos una vez que el cerebro se ha estropeado mucho probablemente y yo creo que esa es la clave de los nuevos tratamientos probablemente no se no vayamos a ser capaces de volver a regenerarlo hablaremos de los tratamientos futuros y como dije antes la captación de la enfermedad de Alzheimer a través de la familia que debe ser el que más precozmente diagnostique al enfermo bueno Ramón y Cajal ya nos enseñó que las neuronas están conectadas unas a otras en el cerebro y que se conectan a través de la sinasis y a través de unos neurotransmisores y así funciona al cerebro con redes neuronales cada una de las cuales lleva una función determinada ¿qué es demencia o cómo la definimos? pues es una enfermedad que tiene un inicio gradual un declive progresivo progresivamente va a peor se dice que hay una pérdida de memoria inicial pero puede haber otras capacidades cognitivas aparte de la memoria y vemos que luego se añaden otros deterioros cognitivos y cosa muy importante es que hay una interferencia con la función habitual con cómo funciona el enfermo en la vida diaria vemos en nuestras unidades desde que empezamos en el año 2001 a coger datos hasta tenemos recogido hasta 2006 pero bueno seguimos aquí la gráfica como estos pacientes el número total de pacientes nuevos y de revisiones van creciendo progresivamente a medida que van pasando los años ¿qué es lo que pasa? pues que a medida que envejece la población y este es el factor de riesgo más importante que tiene la enfermedad de Alzheimer pues vemos que a partir de los 65 años a partir de esta edad empieza a crecer la incidencia y la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer de tal manera que en los mayores de 85 años vemos que casi casi la mitad de los enfermos pues padecen una enfermedad de Alzheimer pues contra más tarde lleguemos o más viejos seamos más riesgo vamos a tener y un concepto que estamos hartos 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 de repetir y que y que en el día a día no vemos que lo haya captado la población general es que el ser el ser viejo no implica tener un deterioro cognitivo las personas que tienen deterioro cognitivo es porque están enfermos de algo y no porque chochean o sea es que eso es un concepto porque día a día estamos viendo la práctica diaria que vienen los enfermos ¿usted por qué no ha venido antes? no porque pensábamos que el enfermo estaba y retrasan años y años lo que es el inicio de la captación del enfermo bueno también otro concepto que hay que tener en cuenta es que el cerebro no es una parte individualizada del cuerpo sino que funciona con el resto del cuerpo y tiene una reserva cognitiva que puede ser empeorada por otros factores como son los factores de riesgo vascular por lo tanto el cerebro se cuida a través de cuidando el cuerpo los factores de riesgo vascular la hipertensión la diabetes etcétera vamos a ver poco a poco qué es lo que está pasando dentro de un paciente que bueno pues que tiene estas alteraciones y cómo vamos a diagnosticar y cómo vamos a interpretar la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer que lo haremos en los próximos en las próximas diapositivas vemos que en nuestra unidad de demencia más de la mitad de los enfermos tienen Alzheimer y si cogemos el deterioro cognitivo leve que es la fase previa pues creo que entre un 70% constituye el Alzheimer pero no todo es Alzheimer también hay demencias frontotemporales de cuerpo de Levy demencias vasculares prácticamente estas tres ocupan un 15% y el diagnóstico diferencial de estas cuatro patologías es lo que hace a un neurólogo un experto en demencias el saber distinguirlas es lo que hace que nosotros seamos buenos diagnosticadores no conocer explícitamente la enfermedad de Alzheimer sino también conocer lo que no es Alzheimer y lo que confunde habitualmente ¿cómo se conceptualiza hoy en día las enfermedades degenerativas? pues muy sencillo hay un metabolismo de una proteína anormal que se deposita en un lugar determinado del cerebro no sabemos por qué se depositan en un lado sí y en otros no pero generalmente un tipo de proteína se deposita en un lugar determinado del cerebro estropea estas neuronas y estos neurotransmisores y da lugar a un síntoma clínico con lo cual una proteína da lugar a una característica clínica y con esto diagnosticamos nosotros la demencia en concreto si se estropea la memoria sabemos que estamos ante un amiloide que generalmente se deposita en el lóbulo temporal medial y así sucesivamente como veremos ahora cada proteína y tenemos que ir acostumbrándonos a escuchar los nombres de las proteínas raras cada proteína esto que ha pasado cada proteína tiene su a ver cada proteína tiene su sitio habitual donde se deposita por ejemplo la proteína amiloide que es la característica de la enfermedad de Alzheimer o la TAU TDP43 FUS que son otras proteínas raras también constituyen las demencias frontotemporales o las alfasinucleínas que son proteínas que aparecen en la demencia de cuerpo de Levy y Parkinson las que se añaden a Parkinsonismo por lo tanto sabemos que cada tipo de proteína normal da unas características clínicas distintas bueno aquí vemos sitios típicos donde se depositan determinadas por ejemplo la demencia frontotemporal arrasa con esta zona de aquí en rojo frontal temporal anterior y da unos síntomas clínicos característicos que es la conducta y el lenguaje si es en el lado izquierdo la demencia Alzheimer pues coge primero la zona temporal medial y se va extendiendo hacia atrás en esta zona en azul pues cada proteína se deposita en su lugar y da unos síntomas característicos ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? si ustedes saben hacer el diagnóstico diferencial de estas cuatro demencias prácticamente pueden ir a una unidad de demencia y ya hacen un diagnóstico correcto de donde estamos la enfermedad de Alzheimer ocupa mucho más del 50% vemos que el amiloide es lo primero que se deposita ese tipo de proteína normal se deposita en el lóbulo temporal medial que es esta zona de aquí y lo primero que se afecta es la memoria de tal manera que un paciente que empiece a olvidarse de las cosas del día anterior y luego con el tiempo se le vayan añadiendo otros déficits cognitivos casi con toda seguridad casi con un 100% de probabilidades sabemos que estamos ante una enfermedad de Alzheimer esto no nos queda de duda y esto es así porque es muy repetitiva la clínica del Alzheimer hay variedades pero son las excepciones la demencia de cuerpo de Levy ocupa el 15% la frontotemporal el 15% la vascular es el 15% bueno una proteína anormal la alfa sinucleína se deposita en los ganglios basales y en la corteza y da lugar a unos síndromes generalmente la memoria está bastante bien conservada pero hay parkinsonismo alucinaciones visuales en un inicio hay fluctuaciones del nivel de conciencia esto define la demencia de cuerpo de Levy la demencia frontotemporal la proteína Tau TDP43 y FUS se deposita en la zona frontotemporal y afecta en primer lugar a la conducta o al lenguaje y por último las enfermedades vasculares que no son enfermedades degenerativas pero que se ven con cierta frecuencia son lesiones vasculares que aparecen alrededor de los ventrículos y dejan al enfermo lento en general es lo que nosotros llamamos deterioro subcortical lento a la hora de recuperar la memoria a la hora de moverse a la hora de controlar el finteres si sabemos distinguir estos cuatro grupos podemos actuar correctamente en un sitio dedicado a las demencias bueno vamos a repasar un poquito lo que es la enfermedad de Alzheimer desde el año 1906 en el que Alzheimer describe los primeros síntomas y las primeras lesiones estos síntomas y estas lesiones han quedado correctamente descritas hasta la actualidad este es el señor Alzheimer esta es la primera paciente que se llama Augusta ¿cuál es la historia natural de la enfermedad de Alzheimer? cómo esta diapositiva a mí me gusta mucho porque describe muy bien cómo evoluciona la enfermedad de Alzheimer y cómo hay que distinguir estos pasos del resto de las cosas todo lo que se salga de esto hay que plantearse que no es Alzheimer por lo tanto el enfermo con Alzheimer suele empezar con una leve apatía desinterés depresión llamámosle en el que se van imbricando los primeros fallos de memoria el enfermo se queda un poquito retraído empieza a no participar en las actividades diarias y se está dando cuenta que algo le pasa pero no sabe lo que es y aquí empiezan los primeros fallos de memoria que progresivamente van a más esta es la primera fase que nosotros llamamos deterioro cognitivo leve y aquí el enfermo es todavía independiente a medida que van fallando la memoria y otros déficits cognitivos que no le salen las palabras correctamente que empiezan a desorientarse en la calle o en ciertos lugares a medida que va progresando esto empieza a fallar la funcionalidad y a medida que empieza a fallar la funcionalidad en la fase media de la enfermedad aparecen los primeros síntomas conductuales importantes delirios alucinaciones agitación agresividad etcétera etcétera que es la fase más difícil quizá de manejar o por lo menos para nosotros y por último el enfermo empieza a caer en un estado en el que pierde la motilidad va perdiendo todas las facultades y finalmente fallece por la inmovilidad escaras neumonías alimentación no muere por la propia enfermedad de Alzheimer sino por sus complicaciones y este es el esto hay que conocerlo perfectamente ¿por qué? porque si un paciente que inicia una enfermedad de Alzheimer empieza a caminar mal pues ya no está llamando la atención de que esto no es típico de la fase inicial habrá que ver pues que tenga un parkinsonismo una hidrocefalia lesiones vasculares añadidas etcétera etcétera el paciente con Alzheimer no inicia un trastorno de la marcha al principio ni tampoco inicia trastornos psicóticos al inicio a no ser que esté interferido por una infección o por algún cuadro intercurrente por ejemplo las alucinaciones visuales persistentes en la fase inicial nos hace pensar en una demencia de cuerpo de Levy y nunca en una enfermedad de Alzheimer porque es muy atípico por lo tanto la cronología de los síntomas es importante para saber distinguir lo que es un proceso y lo que es otro bueno ¿cómo se diagnostica hoy en día la enfermedad de Alzheimer? pues el diagnóstico sigue siendo clínico la entrevista es lo principal y lo demás es de apoyo o sea el hacerle escane resonancia analítica es para ver que no haya otra cosa intercurriendo con esto y hay que medir nosotros medimos tres funciones que es lo cognitivo la conducta y cómo funcionan por lo tanto todo eso lo utilizamos toda esa información normalmente nos la da el cuidador bueno cognición ¿qué llamamos cognición? pues la cognición prácticamente es medir estos cuatro ítems que son la memoria el lenguaje las funciones visoespaciales y las funciones ejecutivas midiendo si se acuerda del día anterior la memoria episodica si sabe identificar las cosas memoria semántica el lenguaje si entiende bien si se expresa bien si repite bien etcétera etcétera las funciones visoespaciales si se orienta bien en el espacio y las funciones ejecutivas que si teniendo bien todas estas funciones funcionamos mal en la vida diaria sabemos organizar o interpretar todas estas funciones bueno la conducta hay que medir de manera rutinaria pues todo esto si tiene depresión ansiedad apatía delirio alucinaciones todo esto va en una escala que se llama NPI que es la que utilizamos nosotros habitualmente y apuntamos y medimos si tiene alguno de estos síntomas la conducta hoy en día cada demencia tiene unos tipos conductuales de demencia y esto es muy interesante pero bueno no vamos a entrar ahora cómo definimos cada demencia con los tipos conductuales hemos aprendido mucho de la conducta con las demencias hemos sabido definir y esto tiene mucho interés a nivel neuropsicológico puntos concretos donde se se ve que si se afecta pues aparece apatía conducta motor aberrante desinhibición todo esto tiene mucho interés porque los síntomas neuropsiquiátricos sabemos que parten del cerebro no parten del alma y la psiquiatría y la neurología se unen mucho con las demencias y la funcionalidad hay que verla primero con las a ver cómo pierden las funciones avanzadas luego las instrumentales y progresivamente van perdiendo las básicas y hay que ir anotándolo una vez anotado todo esto tenemos que saber enfocar dónde estamos y qué hizo Alzheimer también aparte de diagnosticar o de enseñarnos la clínica de la enfermedad pues fue ver cómo cambiaba el cerebro anatomopatológicamente esto es un cerebro de un enfermo normal y esto es un enfermo de un paciente estropeado o envejecido y afecto de enfermedad de Alzheimer que ha producido su atrofia y sus cambios degenerativos lo que no queremos nosotros es que nunca nos llegue el enfermo con este cerebro porque este cerebro es muy difícil de manejar muy difícil de retroceder queremos que nos llegue en una cosa intermedia entre esto y esto para poder actuar en ese momento Alzheimer Alzheimer describió las dos grandes patologías que se veían en el cerebro que eran las placas amiloides que estas placas amiloides son productos derivados de una proteína anormal que es la APP la proteína precursora del amiloide que en vez de digregarse a través de la alfa secretasa pues lo realiza a través de la beta y de la gamma secretasa que son vías anormales de degradación y dan lugar a un producto fuera de las células de los asones que se llaman la placa amiloide y por otro lado secundariamente a la placa amiloide se producen dentro de las células una degradación de los microtúbulos dando lugar a los ovillos neurofibrilares bueno pues estas son las dos patologías que siguen todavía en boga después de haberla descrito hace 100 años el señor Alzheimer esta es una proteína tau y vemos que el sitio donde afecta principalmente donde inicia la cascada el Alzheimer es en la zona entorrinal y en el hipocampo y son zonas muy específicas de la memoria y por eso el cerebro suele afectarse a este nivel cuando aparece un depósito amiloide y por eso lo primero que se afecta es la memoria en la enfermedad del Alzheimer luego va progresando se afecta el lenguaje y las funciones visoespaciales vemos aquí la zona típica donde se producen los primeros cambios patológicos del Alzheimer y vemos por donde entra la memoria en el cerebro ¿por qué se afecta la memoria episodica? ¿cómo se interpreta esto de la memoria episodica? me acuerdo mejor de lo antiguo lo nuevo lo recuerdo peor bueno el lóbulo temporal medial o el hipocampo funciona como una entrada de un ordenador si tú metes la memoria episodica y pasa a los circuitos corticales luego la recuperas bien pero si tú tienes estropeada la entrada general de la memoria a los circuitos lo que ya tenías grabado aquí antiguo si eres capaz de recuperarlo pero lo nuevo no porque esta zona está estropeada y eso es la interpretación de por qué lo más reciente no se acuerda a uno es porque no entra la información reciente a los circuitos por lo tanto si no entra no sale ¿vale? aquí vemos las imágenes de un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer ¿vale? y aquí vemos en las resonancias con bulometría en un deterioro cognitivo leve por donde empieza a deteriorarse y por donde progresa bueno en fin ya hemos conceptualizado lo que es la enfermedad de Alzheimer la enfermedad de Alzheimer pasa desde la normalidad sin que nos demos cuenta muchos años antes a un deterioro cognitivo leve amnésico en lo que solo hay pérdida de memoria luego se añaden funcionalidad y otros déficits cognitivos y va progresando en la escala que ya José Manuel Espinosa nos ha explicado perfectamente bueno el diagnóstico por lo tanto vamos a repasar definitivo en la presencia de placas y ovillos se diagnostica enfermedad probable o posible en base a la clínica fallos de memoria otros déficits en la funcionalidad curso lentamente progresivo y no puede ser explicado por otra causa la entrevista con el enfermo y el curador se debe completar con pequeños test para soportarlo ninguno es el ideal el examen neurológico suele ser normal especialmente en las primeras fases se suele requerir el análisis de vitamina B12 y hormonas tiroideas que a veces dan deterioro cognitivo una imagen en la que quiere despistar otro tipo de patología y nos ayuda con la atrofia del lóbulo temporal medial a que sea un apoyo para el diagnóstico hoy en día vamos a hablar luego de los biomarcadores y el PIP ya hemos conseguido visualizar lo que se ve en anatomía patológica pero a través de un PET de una neuroimagen funcional marcando lo que son las placas de amiloide y por lo tanto vemos en vivo lo que antiguamente o anteriormente se veía como una necropsia nos ayudan el PET y ESPET sobre todo para diagnosticar distintos tipos de demencia las baterías neuropsicológicas contribuyen al diagnóstico y seguimiento con respecto a un estado basal y los estudios genéticos solo están indicados cuando hay mucha carga familiar y los pacientes son jóvenes y por lo tanto tenemos la probabilidad de encontrar alguno de estos genes presenilina 1, 2 y APP en otros términos no está indicado el estudio genético y esta es la imagen característica en la resonancia con la atrofia temporal mesial de inicio y el hipocampo y en el SPEC la parte posterior como hemos visto antes es la que se encuentra más hipoperfundida bueno en el año 76 de que se hablaba pues se hablaba de que la la acetilcolina era el principal neurotransmisor que sabía que se que se que se que se que se que se alteraba en la enfermedad de la aceina por lo tanto en esta a partir de esta teoría que a través de los núcleos basales como distribuían toda la acetilcolina el déficit de acetilcolina se utilizaron los primeros tratamientos a través de los inhibidores de la acetilcolina esterasa para aumentar lo que es la acetilcolina a nivel cerebral y mejorar la cognición y se consiguió y son la base de los primeros tratamientos unos años después se secuencia lo que es el betamiloide que es la proteína que nosotros comienza la cascada amiloide y la patógena en un principio en el año 86 ya apareció el primer inhibidor de la acetilcolina esterasa que duró poco por los efectos hepáticos y vemos que hoy en día los primeros tratamientos y los que se siguen usando que son tratamientos sintomáticos son para dar más acetilcolina al resto del cerebro y que como hemos dicho pues son el donepecilo ribastimina galantamina y que son mejoran sintomáticos sintomáticamente al enfermo los conservan mejor los síntomas prácticamente un año un año y medio de mejoría con respecto al que no lo toma y esto que parece una tontería es algo importante porque el enfermo generalmente es un enfermo senil y un año un año y medio de longevidad o de dejarle los síntomas tal y como están es una aportación importante se está estudiando mucho las bases fisiopatológicas y se sabe un poco que contra antes se empieza este tratamiento más efectivo es por lo tanto retrasar el tratamiento no tiene sentido ninguno en estos pacientes la memantina fue el segundo producto que apareció posteriormente estimulando el glutamato inhibiendo el glutamato perdón perdón y se está utilizando cada uno tiene una indicación en determinadas fases de la enfermedad que aquí la describo que son las aprobadas actualmente la riba y timina también se utiliza en el cuerpo de Levy y en la demencia de Parkinson que está aprobada y este es el tratamiento que utilizamos nosotros ahora mismo en la actualidad bueno vamos a meternos un poquito en fisiopatología vamos a meternos un poquito en en una cosa más profunda ya voy a intentarse un poco sencillo la proteína precursora del amiloide es degradada primero por la beta secretasa y luego por la gamma secretasa y produce dos produce un aumento de la beta 42 que es la proteína que posteriormente al unirse una a otra da lugar a productos tóxicos por lo tanto se ha querido inhibir estas enzimas para que no diera lugar al depósito de beta amiloide esto ha sido muy difícil y muy complejo como veremos posteriormente pero se sigue intentando que no lleguemos a producir la proteína anormal esta es la beta la beta 42 y esta estructura de la beta 42 una vez segregada en la sangre pues no es tóxica como tal este no es el producto tóxico sino cuando se agregan y se forman productos solubles que van circulando por el cerebro vemos que estas son las auténticas productos lesivos del cerebro lo que es las protofirbillas y las fibrillas una vez que se han unido unas a otras y estas son las uniones de unos a otros beta amiloides dando lugar a las protofirbillas y luego aquí queda un poco resumido el esquema de la teoría amiloide o sea generalmente la alfa secretasa es la que degrada el app por la vía soluble y no hay problema ninguno pero cuando empiezan a actuar la beta y la gamma secretasa dan lugar a beta amiloides a fibrillas protofibrillas y finalmente dan lugar a la placa amiloide la placa amiloide al final se ha visto que no es tan tóxica como estos productos que son los considerados productos venenosos dentro de la enfermedad del CM y contra los que se quieren actuar a través de las vacunas bueno ¿por qué se produce en determinados lugares? porque el hipocampo y la zona antorrinal tienen una composición lipídica muy particular y muy peculiar que hace que estas beta amiloides se produzcan aquí y se segreguen aquí y se agreguen aquí y se produzcan la toxicidad en estas membranas ¿eh? este es un poquito el resumen de toda la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer y secundariamente aparecen lo que es las TAU los depósitos TAU pero este es otro producto más posterior aquí vemos un resumen de todo el APP formando beta 42 se van uniendo formando las placas y secundariamente la patología TAU este es el mecanismo aprobado o que en teoría se quiere llevar a cabo y a través de esas teorías pues se quiere actuar a cualquiera de estos niveles a nivel de inhibiendo las secretasas inhibiendo la la fibrilación un aumento del aclaramiento de las placas ya formadas inhibiendo la proteína TAU y cualquiera de estos mecanismos están estudiándose para poder anular estas dos formas patológicas que se ven presentadas y procurar que no se llegue a esta situación de enfermedad de Alzheimer bueno en el año 93 vemos que nos vamos acercando cada vez más aparece la proteína APOE4 APOE4 es una proteína que aparece entre el 50 y el 70 por ciento de los pacientes con enfermedad de Alzheimer pero no se realiza habitualmente su detección porque no es suficientemente específico y sensible a pesar de que los pacientes con APOE4 tienen una gran probabilidad de tener Alzheimer y nos ayuda mucho a diagnosticarlo pero si nosotros sacamos un análisis de sangre y vemos que tiene un APOE4 no podemos asegurar ni que lo vaya a tener ni que vaya a dejar de tenerlo por lo tanto hacer el análisis siempre es un poquito apoyo para el neurólogo que en determinados casos en el que haya duda y tal sí se puede apoyar uno en que tenga un APOE4 porque daría muchas más probabilidades de tener esta enfermedad vemos que los controles tienen un 8% de APOE4 pero vemos que en lo que hay enfermedad de Alzheimer los pacientes tienen un 64% luego este es un factor de riesgo no muy bien conocido pero sabemos que nos ayuda a que el enfermo tenga una enfermedad de Alzheimer si lo tiene bueno luego en el año 95 se describen las primeras mutuaciones de presenilina 1 presenilina 2 y la aparición de ratones transgénicos que eso fue un gran avance en la enfermedad de Alzheimer solo un 1% de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer tienen alguna mutación genética que dan lugar a una alteración en la descendencia de padecer enfermedad de Alzheimer con un 50% de probabilidades o con un 100% si la padecen y estos son estos tres genes pero solo se debe de hacer la analítica en pacientes como hemos dicho antes muy jóvenes y que tienen muchos familiares alrededor afectos y por lo tanto ahí si vale la pena o tiene interés el intentar captar porque tendremos alguna probabilidad de captar algunos de los cambios genéticos ya conocidos bueno los ratones la neuroinflamación el primero que que describió las vacunas fue SNEC y en las ratillas estas transgénicas que son ratones que tienen dentro de su cerebro proteína amiloide y tienen enfermedad de Alzheimer producida de manera artificial vio vio que reducía el amiloide a través de esas vacunas y que producía altos tipos de anticuerpos y mejoraba la cognición en los ratoncillos por lo tanto eso fue un gran avance dentro de ser capaz de limpiar la patología en ratones eso fue uno de los avances más importantes que hubo que dio pie a los primeros ensayos clínicos en humanos que después salió mal y que luego queremos se ha seguido perfeccionando y yo creo que dentro de poco seremos capaces de limpiar lo que es en humanos las placas y los ovillos antes de esto vamos a dar tres nociones sobre el diagnóstico como queremos diagnosticar hoy en día la enfermedad de Alzheimer y vemos que hay una serie de marcadores biológicos que somos capaces ya que ya lo hemos estudiado y que somos capaces de comprender cuando aparecen antes de que aparezca la enfermedad de Alzheimer vemos que aparece el beta amiloide en sangre disminuido y esto aparece muchos años antes y permanece estable a lo largo del tiempo también el PIP que es aquel marcador que hemos dicho que somos capaces de ver con un PET marcando el amiloide vemos que esto aparece muchos años antes y luego permanece estable a lo largo de toda la enfermedad se llaman marcadores que son capaces de captar la enfermedad de Alzheimer muchos años antes y luego vemos que hay otros que se llaman marcadores de neurodegeneración como la proteína tau y la neuroimagen la hitrofia del hipocampo la neuroimagen y el PET y el SPEP que vemos que a lo largo a medida que va progresando la enfermedad va siendo cada día o sea va progresando ese tipo de patología o se va vamos declarando todo esto con lo cual nos ayudaría a ver cómo progresa la enfermedad por lo tanto ya tenemos herramientas para poder diagnosticar antes de que aparezcan los síntomas la enfermedad de Alzheimer y por qué tiene tanto interés esto porque queremos que cuando empiece la patología cuando aparecen los síntomas utilizar todos estos instrumentos que tenemos ahora como son las vacunas etcétera etcétera los nuevos tratamientos vemos aquí que a través de la extracción del líquido podemos aseverarnos o acercarnos mucho a la patología Alzheimer con una sensibilidad y una especificidad muy alta lo mismo a través de la neuroimagen viendo como se atrofia el hipocampo progresivamente esta zona de aquí este es el hipocampo y lo podemos medir y viendo que esto va disminuyendo de tamaño a lo largo del tiempo nos podemos asegurar que estamos ante una enfermedad de Alzheimer a través del ESPET y el PET en esta zona posterior a través del PIP como vemos como se va cargando de amilo y del cerebro bueno pues todo esto lo podemos utilizar y hoy en día lo que es el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer ha cambiado el concepto totalmente y tenemos todas estas maneras de denominar al Alzheimer enfermedad de Alzheimer prodrómica queremos estipular esto cuando hay un fallo de memoria episodica aislada y tenemos algún biomarcador positivo y entonces ya definimos lo que es la enfermedad de Alzheimer o sea lo que antes era el deterioro cognitivo leve lo podemos diagnosticar como enfermedad de Alzheimer si tenemos algún biomarcador positivo la enfermedad de Alzheimer típica aparición de memoria y otros déficits cognitivos atípica cuando aparece de otra manera distinta asintomático con riesgo de Alzheimer cuando aparece un biomarcador solo sin clínica y Alzheimer asintomático cuando hay un portador genético que sabemos que va a padecer la enfermedad y que no tiene ningún síntoma luego estas son nuevas maneras de llamar a la enfermedad de Alzheimer y en un futuro se llamarán así bueno vamos a tres palabritas sobre las vacunas que es lo que más nos interesa hoy en día las vacunas va a ser el futuro del tratamiento porque ya hemos conseguido que esto es un ratón con patología Alzheimer que se limpie o sea que tengamos esta patología y que seamos capaces de limpiarla esto mismo se probó en humanos y tuvo que pararse porque no funcionaba igual en los ratones que los humanos y se produjo una meningoencefalitis aséptica que significa que se estimuló una parte de la inmunidad que afectó al resto del cerebro y por lo tanto fallecieron varios pacientes pero esto está ahora mismo arreglándose o intentándose arreglar para que se tolere los pacientes que fallecieron también se limpió la patología amiloide y mejoraron cognitivamente pero murieron por lo tanto era inadmisible todo esto sigue para adelante yo creo que en pocos años tanto la vacuna activa como los anticuerpos monoclonales van a ser capaces de limpiar todo lo que el cerebro o sea la beta amiloide y las patologías de la enfermedad de la aceina no sabemos si eso va a curar la enfermedad o no pero vamos a limpiar la enfermedad de su patología habitual y yo creo que eso va en pocos añitos lo vamos a conseguir y por último un estudio que se está haciendo hay miles de vacunas ahora mismo en marcha están como locos intentando que una de ellas sea tolerable en el cuerpo humano y un test que estamos nosotros intentando meter a través de la web para que los familiares sean capaces de diagnosticar en sus familiares la enfermedad de Alzheimer la estamos utilizando en una página web que viene aquí que se llama proyectomemoria.com si queréis la notáis y en ella a nosotros nos pareció que a nivel de atención primaria hacían falta herramientas útiles y sencillas con una sensibilidad etcétera y validez transcultural que nos facilitaran el diagnóstico de Alzheimer tanto en la atención primaria como la detección precoz en la familia que yo creo que es el primer sitio donde debe de diagnosticarse la enfermedad de Alzheimer que es a partir de la familia y sus cuidadores y el test episodico del cuidador pretende detectar la enfermedad de Alzheimer en el entorno de la familia la memoria episodica sabemos que es el sistema de memoria que permite recordar experiencias del pasado y experiencias de nuestra vida el test es un test muy simple que os voy a decir las preguntitas que nosotros hacemos bueno este es el que utilizamos nosotros en la consulta pero el del cuidador tiene una cierta variedad con esto preguntamos con quien acudió usted a la consulta y donde estamos que medio de transporte utilizó y que para llegar y a que hora aproximadamente salió y donde salió y damos unos puntitos según sea cierto del todo o relativamente cierto eso en el día en el mismo día preguntamos cosas de 24 horas antes donde comió ayer y a que hora damos unos puntos con quien comió ayer que comió cual fue el primer plato cual fue el postre y damos unos puntitos a ver si se acuerdan de esa patología o de esa memoria del día anterior y por último cogemos el fin de semana último y entonces preguntamos donde comió usted el pasado fin de semana aquí damos menos puntos porque permitimos el fallo en estos pacientes con quien comió y que comió y damos una puntuación total de 0.23 esto está validado con una amplia una alta sensibilidad y especificidad y una curva ROC muy alta de tal manera que pacientes que tienen menos de 17 puntos o 17 o menos los consideramos Alzheimer 18 o 19 lo consideramos deterioro cognitivo leve amnésico y normalidad o mayor igual a 20 con lo cual orientamos muy bien al enfermo o enfocamos muy bien al enfermo que hay que dirigir hacia las unidades de atención primaria o especialidades especializadas a partir de esta puntuación esto está en la página web y cualquiera que quiera realizar el test a su familiar lo puede hacer de manera a través de esa web con ello vamos a distinguir estos tres estadios normal deterioro cognitivo leve amnésico y enfermedad leve solamente con las puntuaciones que obtengamos en cada uno es un test de screening no es una verdad absoluta pero el enfermo va a ir muy bien muy bien focalizado hacia donde tiene que ir y ahí está la página web ¿vale? con esto nada más muchas gracias aplausos gracias Gracias. 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 Vale. Sí, ahora mejor, ¿verdad? Vale. Bueno, mi nombre es Unai Díaz. Mientras se va cargando el ordenador, esperemos que funcione, yo os voy a hablar de un concepto que se viene manejando en los últimos años en la investigación sobre Alzheimer, que es el concepto de reserva cognitiva. Y es... Gracias. 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 ¿Hola? Sí. Estupendo. Vale. ¿Busilla? Sí. 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 Bueno, toma dos. Empezamos. Voy a hablaros... Buenas tardes. Voy a hablaros de lo que os decía, de lo que es este concepto de los últimos años que se viene manejando, que es la reserva cognitiva, y de alguna manera intentar transmitiros cómo, incluso antes de que la enfermedad ya esté hiperdiagnosticada y avanzada, tenemos ciertos mecanismos a nuestro alcance a lo largo de la vida que pueden contribuir a que se retrase la aparición de la demencia. Ahora vamos a ver... Oye... Bueno... Sí, claro, pasamos a la derecha. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Sí. Vale, ahora. Bien. Creo que ya está. Vale. 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 De lo que voy a hablar aquí voy a explicaros qué es la reserva cognitiva, cómo se manifiesta, qué es este concepto que se está investigando en los últimos años, cómo se manifiesta, cómo se puede aumentar esta reserva que todos tenemos y qué podemos hacer en nuestra vida diaria, por lo que se sabe hasta ahora de la investigación realizada, para aumentar esta reserva. Hay una idea muy básica, pero que quiero intentar explicaros y que quede muy clara, porque esto, si consigo transmitir esta idea y que se entienda bien, me doy por satisfecho, ya está la mitad del trabajo hecho. Una cosa muy básica es que cómo se desarrolla la enfermedad Alzheimer en el cerebro, es decir, toda la neuropatología, las placas, los ovillos que ha estado explicando el doctor Ojea, es muy diferente cómo se desarrolla esa enfermedad en el cerebro a cómo se manifiesta y cómo la sufre la persona en su día a día. Lo que queremos decir es que hay personas que pueden desarrollar la enfermedad en el cerebro, pueden tener hecho el cerebro un auténtico cisco y no llegar a manifestar esa sintomatología, sobre todo en las fases iniciales. Es decir, alguien puede estar de forma oculta, por decirlo así, desarrollando la enfermedad y no por un mal diagnóstico, esa persona no es diagnosticada. ¿Pero por qué? Porque no evidencia problemas, no manifiesta síntomas. Esta es la idea básica de la reserva cognitiva. Algo está pasando para que dos personas con el mismo nivel de patología en el cerebro, una puede tener síntomas muy evidentes y otra persona seguir haciendo vida normal, sin ningún tipo de sintomatología. ¿Qué está contribuyendo para que eso sea así? Para que una de esas dos personas siga pudiendo hacer vida normal a pesar de que su cerebro se está deteriorando. Bueno, el concepto de la reserva cognitiva viene definido desde el año 2002, principalmente por este investigador de la Universidad de Columbia de Nueva York, el doctor Stern, que venía a decir que tanto la inteligencia innata, es decir, aquella con la que nacemos, como las experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida, lo que hacen es que consigamos desarrollar una especie de reserva o de conjunto de habilidades cognitivas que hacen que unas personas, ante ese daño de la enfermedad de Alzheimer, lo toleren mejor que otras. Unas caen antes en las garras de la enfermedad y manifiestan síntomas antes y otras consiguen aguantar un poco más. ¿Qué es entonces esta reserva cognitiva? Es, por un lado, es la cantidad de daño cerebral que un individuo puede tolerar antes de llegar a tener síntomas. Es decir, hasta donde uno puede aguantar sin que la enfermedad sea evidente. Y también ha sido definida como la habilidad del cerebro para tolerar estos efectos. ¿A qué puede deberse esto? Puede ser parte genética, la genética puede jugar un papel muy importante y de hecho lo juega, pero también las experiencias que uno tiene a lo largo de la vida. Eso incluye, como veremos, la educación, el trabajo que uno se ha dedicado a lo largo de su vida, la actividad física, la actividad cognitiva, es decir, cosas que podemos hacer en nuestro día a día. Así, de alguna manera, la reserva es un uso más eficaz de nuestro cerebro o bien un uso más eficaz de las estrategias cognitivas. Es decir, si se nos daña una vía, nuestro cerebro es capaz, de alguna manera, de encontrar otra vía, una ruta alternativa. Las neuronas o las redes de nuestro sistema nervioso son capaces de encontrar una vía alternativa para compensar o para desarrollar la misma actividad. De manera que ese daño que se está produciendo no sea tan evidente y la persona pueda seguir desarrollando su actividad diaria en su forma habitual. Esta diapositiva solo viene a explicar esto de una manera un poco más complicada. Por un lado, en horizontal tenemos la carga neuropatológica, es decir, la enfermedad en el cerebro, las placas, los ovillos, todas las proteínas mutadas que están haciendo del cerebro un sitio lleno de placas, de células dañadas, y en el eje vertical tenemos los síntomas de la enfermedad. ¿Qué quiere explicar esta diapositiva? Pues que las personas con una alta reserva, con esas capacidades que han ido acumulando a lo largo de la vida, pueden llegar a pasar más tiempo, pueden llegar a tener más daño antes de empezar a manifestar los síntomas. Si los síntomas empiezan a manifestarse a partir de este umbral, las personas con baja reserva los manifestarían mucho antes que las personas con alta reserva. Entonces, lo que voy a tratar de explicar a partir de ahora es qué contribuye a que tengamos una alta reserva. ¿En qué se basa todo este estudio? Bueno, hay varios estudios que son los pioneros en llevar al estudio este concepto, pero uno de los principales es el estudio de las monjas. El estudio de las monjas empezó en el año 86, sigue todavía hoy en día, y es porque el colectivo de las monjas era un colectivo idóneo para estudiar los efectos que tenía el nivel educativo o la formación que uno tiene a lo largo de la vida sobre el cerebro. ¿Por qué? Porque, básicamente, las monjas llevaban una vida muy similar entre ellas. Lo único que diferenciaban las monjas de este estudio y que las diferencia es la vida anterior a entrar en el convento. A partir de ese momento, digamos que su vida es bastante homogénea, muy parecida. Entonces, lo que de alguna manera las puede llevar a distinguir, aparte de la genética, es lo que hubieran hecho antes. Y lo que hubieran hecho antes puede ser el tiempo que fueron a la escuela, a la universidad o el tipo de actividad que hicieran antes de entrar en el convento. ¿Qué se vio? Bueno, pues, lo que se ha ido haciendo durante varios años es, según las monjas iban muriendo, se iba haciendo la autopsia de los cerebros, viendo el estado de esos cerebros, la cantidad de placas y de ovillos almacenados en el cerebro, y se veía que las personas con un nivel educativo más bajo y que tenían un volumen craneal, que el volumen del cráneo es una manera indirecta de medir el volumen del cerebro, aquellas que lo tenían más bajo tenían cuatro veces más probabilidades de haber desarrollado en vida, de haber manifestado en vida una demencia. En cambio, se vio que había personas, había monjas que no habían tenido ningún síntoma a lo largo de su vida, que eran las que más educación habían tenido, más formación, y luego, cuando les hacían la autopsia, veían que su cerebro estaba en una fase media avanzada de la enfermedad. Y se analizaron los datos y se vio que aquellas personas que tenían 16 años o más de educación estaban más protegidas contra esta manifestación. En el cerebro la enfermedad se desarrollaba, pero en la superficie, en su día a día, en el manejo de su vida diaria, no se manifestaba igual. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que sabemos sobre cómo puede manifestarse esta reserva cognitiva? Puede haber dos vías, que son las que se están investigando. Una más cerebral, es decir, se hipotetiza o se cree que, y una parte de la investigación va por ahí, que lo que sucede es que el cerebro, con las redes que tiene, si se le estropea una, busca una alternativa. Cuando tenemos un atasco en la M40 nos vamos por una de las otras. O sea, bueno, si hay atasco en la M40 igual no hay. O nos pillamos un atasco en una autopista, nos vamos por la carretera, o nos vamos por otra. Si hay atasco en todas, pues nos quedamos donde... Es decir, vías alternativas, redes alternativas, otra manera de llegar al mismo sitio o de desarrollar la misma función. Eso puede ser una forma... O un uso más eficaz de estrategias cognitivas. Esto se puede entrenar mediante estimulación cognitiva. Es decir, si la manera habitual de recordar las cosas no funciona, igual tenemos que desarrollar otras maneras, otros trucos, otras estrategias para poder recordar. Y, de alguna manera, esto puede ayudar a mantener a la persona X años, eso está por determinar, más activa y más orientada en su vida diaria. En este sentido, esta diferencia, que es más cerebral y otra más cognitiva, habría una reserva más pasiva. Es decir, la persona llega a sus sesenta y tantos, setenta, ochenta, los años que sea, cuando empieza a manifestar la... Y ha ido acumulando una reserva en forma de más neuronas, más redes en el cerebro. Entonces, la reserva se manifestaría porque todo eso que ha ido desarrollando a lo largo de su vida a nivel cerebral le permite afrontar esa demencia de una manera más adaptada. Le permite... Tiene más neuronas, tiene más conexiones, aunque se dan en unas, tiene otras que pueden compensar, lo que os decía. Si falla una carretera, nos vamos por otra. O puede haber una reserva más activa. Es decir, el cerebro es algo flexible. Eso que pensábamos hace años, yo, por lo menos cuando lo estudiaba, las neuronas no se regeneran. Se está viendo que sí hay una regeneración neuronal. Están los estudios sobre la regeneración neuronal son todavía muy básicos. Hay algunos estudios con ratones, donde se está viendo que en ratones adultos se sigue el hipocampo, esa zona responsable de nuestra memoria. Sí, se generan neuronas, todavía no se sabe muy bien para qué sirven y cómo podrían utilizarse, pero se está viendo. O sea, la idea de que las neuronas no se regeneran hay que desterrarla. Entonces, desde ese punto de vista y desde el punto de vista de que se puede... tenemos un cerebro flexible, lo puede que lo que haya sean redes, que lo que compense esa perturbación y que, de alguna manera, podamos compensar el uso. Podemos compensar el deterioro de unas redes con el uso de otras. Hay una idea equivocada que es que pensamos que porque el cerebro esté más activo funciona mejor. A veces la compensación es una manifestación de que lo que realmente hay es un daño. Por ejemplo, a ver cómo explico esto de manera clara. Se ha visto, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Estados Unidos del año 2007 con jóvenes, adultos y personas mayores sin deterioro y personas mayores con Alzheimer. Se hizo una tarea de memoria con ellos y se trató de ver qué zonas del cerebro se activaban. Las personas que más zonas del cerebro activaban para hacer la misma tarea eran las personas con la enfermedad de Alzheimer. Es decir, al final es como un coche. El coche, cuando es nuevo, consume menos. Cuando llevamos 20 años con el mismo coche, el coche consume mucho más y gasta mucho más. En los cerebros pasa lo mismo. Cuando un cerebro joven o un cerebro sano utiliza menos neuronas, utiliza menos redes para hacer lo mismo. Un cerebro con Alzheimer, para poder hacer la misma tarea que un cerebro sano, tiene que tirar de más neuronas, tiene que tirar de más redes, para poder hacer la misma tarea sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que intentar es estimular eso, pero para que sea algo eficaz. Espero haberme explicado hasta lo que quería decir. Es un concepto que está en estudio. Parece que hay evidencia creciente de que esto funciona así. Es decir, de que hay algunas personas que están más protegidas ante el desarrollo de la enfermedad en el cerebro y que pueden llegar a estar más años sin manifestar la enfermedad. Y aparte, se están viendo en estudios cada vez, empezando con muestras de personas cada vez más jóvenes, se ve qué factores contribuyen a aumentar esta reserva. Tendríamos factores genéticos, es la suerte con la que uno nace, el volumen craneal, que ya veremos que no es de lo más fiable, el nivel educativo, la profesión que uno haya desarrollado a lo largo de su vida, la actividad física que uno realice. No estamos hablando ni de fármacos, ni de operaciones, ni de nada, ni demasiado costoso, ni demasiado complicado. Estamos hablando de cosas que podemos hacer en nuestro día a día, hacer ejercicio. Actividades de ocio y estilos de vida, dieta y alimentación, el hablar más de un idioma, es algo que también contribuye, ahora lo veremos, la actividad mental más o menos compleja que uno haga, de alguna manera esto tiene... Lo mismo que a nivel físico es bueno ejercitar, ejercitar los músculos, porque si no nos atrofiamos, la actividad mental y la estimulación cognitiva parten el mismo principio. Si no entrenamos nuestra cabeza, también se nos atrofia. ¿Qué sabemos en cuanto a factores genéticos? Bueno, hay varios estudios que, en positivo, indican que hay determinados genes que si su expresión se paraliza o de alguna manera se inhibe, se requiere menos tiempo para desarrollar procesos de aprendizaje y se pierde menos memoria. Estos estudios son sobre todo en ratones. ¿De acuerdo? En los modelos de ratones que antes ha explicado el doctor Oger. Y también se ha visto que determinado gen precursor de esa proteína de la que hablábamos antes, de la proteína amiloide, dependiendo de la variante que sea, en algunos casos se ha visto que está relacionado con un mejor funcionamiento de la memoria, pero en la mayor parte de los casos, esta variante, la E4, está asociada con un peor funcionamiento de memoria. No me voy a detener mucho en estos. ¿De acuerdo? Simplemente para que sepáis que parte de la investigación va por este lado. Volumen craneal. Lo que os hablaba antes del estudio de las monjas. Cogían a las monjas cuando morían, les hacían la autopsia del cerebro y veían que las que tenían una circunferencia craneal por encima de la media, es decir, las que estaban dentro del 33% de tamaño craneal más grande, habían desarrollado menos demencia estando en vida. No obstante, tener una medida, o sea, con las técnicas de neuroimagen y con todas las técnicas que hay hoy en día, tener una medida como medir el volumen del cráneo, cuando una cosa es el cráneo y otra cosa es lo que hay adentro, el cerebro, es una medida un poco basta y poco precisa, teniendo en cuenta las técnicas que hay hoy en día. Entonces, poco a poco se ha ido desechando. No se puede estimar bien el volumen del cerebro a partir de cómo es el volumen del hueso que lo rodea. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco se ha ido ganando en precisión a lo largo de los años y aunque en principio era una medida útil, poco a poco se ha visto que hay otras cosas mejores. La educación. Nuestra formación a lo largo de la vida. Hay un montón de evidencia que dice que, cuanto mayor educación, mayor tolerancia ante el desarrollo de la demencia, que hace falta más daño en el cerebro para que la persona empiece a manifestar los síntomas. Una posible explicación que se ha dado es que las personas con nivel educativo más alto estarían mejor posicionadas en la sociedad, con lo cual tendrían unos hábitos de vida más saludables, mejores cuidados médicos y que, por lo tanto, tenían unos cerebros más sanos. Pero eso no está del todo claro. ¿De acuerdo? Es una explicación, pero parece que las cosas no van por ahí. Lo que sí se ha visto es que no es tanto la educación, es decir, uno puede estudiar los diez primeros años de su vida, sacarse una plaza y no volver a pegar palo al agua en toda su vida, con lo cual, el nivel educativo habría que ver dónde se queda. Entonces, igual no vuelve a hacer ningún tipo de actividad mental a lo largo de su vida, porque ya tiene el puesto asegurado. Hay otras cosas que influyen a lo largo de la vida. Una es la profesión, o lo compleja que sea la profesión a la que uno se dedica. Hay evidencia que muestra que las personas con Alzheimer con ocupaciones más complejas o exigentes a nivel cognitivo, es decir, que requerían más razonamiento, mayor toma de decisiones, mayor capacidad lingüística, más uso de cálculo matemático, más uso verbal del lenguaje. Es decir, cuanto más compleja era una profesión, más protegidas estaban contra la manifestación de la demencia. Entonces, poco a poco va ganando va ganando apoyo científico el hecho de que las características de la profesión que uno tenga pueden influir mucho en cómo se manifiesta la enfermedad. Y esto se ha visto también claramente en un estudio de 2007 que ha sido con gemelos, donde ahí controlamos al máximo, ahí se controlan al máximo los factores genéticos, que aquellos que tenían una profesión con más razonamiento, matemáticas y lenguaje, tenían un menor riesgo de desarrollar la demencia. Cuando digo desarrollar, a decir, a manifestarla en su vida diaria. Una cosa es el cerebro, lo que decía, y otra cosa es cómo se manifiesta esto en su día a día. La actividad física. Bueno, en el último congreso mundial sobre la enfermedad de Alzheimer, que tuvo lugar en Hawái, al que no pude ir, pero me lo contaron. Buen sitio para hacer un congreso. La actividad física y la nutrición, bueno, la mayor parte de las ponencias iban sobre actividad física. Cómo la actividad física es uno de los factores fundamentales a la hora de promocionar un buen funcionamiento de la memoria, del lenguaje, del razonamiento, cuando nos hacemos mayores. Se ha visto que a mayor actividad física, menor deterioro. Menor deterioro cognitivo y, esto tiene varias explicaciones, la actividad física puede estimular la circulación sanguínea, estimula la circulación del transporte de oxígeno al cerebro y también estimula la función y el crecimiento y la actividad de determinadas proteínas. Una de las proteínas más estudiadas, y nosotros lo estamos haciendo en un estudio con modelos de ratones normales y modelos de ratones transgénicos con enfermedad de Alzheimer, se está estudiando este BDNF que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, el nombre ahora mismo es lo de menos. Simplemente, es una proteína que con el ejercicio físico continuo se estimula y aumenta y que favorece la actividad del hipocampo que está relacionada con el funcionamiento de la memoria y que es una de las primeras zonas que se deteriora en la enfermedad de Alzheimer. Y esta zona está relacionada con el aprendizaje y la memoria. Es decir, esta proteína estimula esta área del cerebro que está relacionada con el aprendizaje y con la memoria. Con lo cual, a más actividad física es de esperar que esta zona del cerebro esté más estimulada gracias a la producción o a una mayor producción de esta proteína. ¿Sí? Entonces, la actividad física como decía, puede apoyar el riesgo sanguíneo cerebral, mejorar la capacidad aeróbica y mandar más nutrientes al cerebro. Es decir, que el cerebro esté mejor nutrido, mejor alimentado, que pueda desarrollar su función de una forma más adecuada. Y las conclusiones de una revisión reciente de hace cuatro años es que esta relación entre actividad física y funcionamiento cognitivo es cada vez más fuerte que la actividad aeróbica. Cuando hablamos de actividad aeróbica es que aquí hay actividad que comporta gasto energético, es decir, no es lo mismo andar que andar y que suponga cierto efecto, o sea, cierto esfuerzo. La actividad física moderada, digamos que sería aeróbica, andar en bici, ir a andar, ir a andar a un buen paso, correr, nadar, ese tipo de actividad que lo podemos hacer todos los días se ha visto que es beneficiosa para la actividad cognitiva y que está relacionado con la velocidad o la facilidad que tenemos para procesar la información. Y hay mucha discusión sobre cuánto debería ser ese ejercicio, ese ejercicio moderado, hay gente que dice que una hora, hay gente que dice media hora, bueno, al menos media hora es lo que la comunidad científica recomienda en los estudios que se han llevado a cabo hasta ahora. O sea, media hora diaria de actividad física moderada. Algo que no cuesta ningún euro al erario público sino simplemente depende de nuestra voluntad de hacer algo de ejercicio todos los días. Si no estamos hablando de comprar medicina, no estamos hablando de comprar cosas muy complicadas, estamos hablando de salir a la calle y movernos un poco. Actividades de ocio también influyen, se ha visto que influyen en este desarrollo de la reserva cognitiva. Se vio en un estudio del 2004 que las personas mayores con más actividades de ocio presentaban un 38% menos de riesgo de desarrollar la enfermedad. También, cuando hablamos de actividades de ocio, actividades de participación, actividades de voluntariado, actividades de implicación con la vida, es decir, mayor implicación en actividades de naturaleza intelectual y social, ese tipo de actividades están más relacionadas, están relacionadas con un deterioro cognitivo más lento. Estamos hablando, no estamos hablando de frenar absolutamente el desarrollo de la enfermedad. Estamos hablando, lo que se decía antes, de que las personas puedan estar uno o dos años o tres, los que sea, aparte de gracias a lo que puedan hacer los fármacos, a otro tipo de cosas que están a nuestro alcance, que puedan estar más tiempo llevando una vida, llevando su vida cotidiana a la forma más normalizada posible. Otro de los factores que influye es la dieta y la alimentación. Los estudios sobre los efectos de la dieta mediterránea son cada vez mayores, esa que poco a poco estamos abandonando por culpa de la comida rápida, pues curiosamente la mayor parte de los estudios sobre la dieta mediterránea vienen de Estados Unidos, donde conseguir una botella de aceite de oliva cuesta del orden de 30 euros, que ha sido un producto imposible de conseguir a precio razonable. En la tierra del McDonald's y de todas las hamburguesas es donde están haciendo la mayor parte de estudios sobre la dieta mediterránea y están viendo que es uno de los principales factores que contribuyen a retrasar o a minimizar el desarrollo de la enfermedad. O sea, que nosotros que vivimos en un país donde tenemos una costumbre tan buena como es esa dieta mediterránea con nuestro aceite de oliva virgen extra y ese tipo de alimentación saludable. Están muy bien los kebabs de vez en cuando y el McDonald's pero conviene que no perdamos buenas costumbres. También el ácido fólico y el consumo de alcohol bajo moderado. Hay estudios sobre el consumo moderado de vino y cerveza que están desarrollados con un mejor funcionamiento cognitivo. No obstante, una revisión reciente dice que la evidencia no es tajante. Es decir, no hay una alimentación concreta que pueda decir come esto todos los días porque gracias a esto se te va a retrasar la demencia. Es, no hay nada, no hay ninguna evidencia hasta el punto de poder afirmar eso. Otro de los factores que puede influir es el bilingüismo o el uso cotidiano de una o más, de más de una lengua. Simplemente por el ejercicio de atención que requiere. Cuando tú estás hablando en un idioma y de repente tienes que cambiar el chip, eso que hablamos de cambiar el chip y empezar a hablar en otro idioma diferente que implica que intentemos evitar hablar en nuestro primer idioma e intentemos hablar en otro. Ese cambio, ese entrenamiento constante en cambiar de un idioma a otro sin que se te mezclen las palabras es un ejercicio de atención que por lo visto estimula el cerebro y nos ayuda a mantener un funcionamiento cognitivo más adecuado. Y parece que en el caso de un estudio de 2007 se vio que las personas bilingües mostraban síntomas de demencia cuatro años más tarde que los que sólo hablaban un idioma. ¿De acuerdo? Es una evidencia creciente que se va viendo en los últimos años. Sobre esto hace falta mucho más. Luego, la actividad mental, es decir, la actividad que podamos hacer a lo largo de la vida, no sólo el nivel educativo, lo que hagamos los primeros años, sino lo que hagamos también ahora. No es que esto nos pille ¡Joy! Tengo ya 60 años, no voy a empezar. ¿Por qué no empezaría cuando tuve 15 o cuando dejé la escuela? No. Podemos trabajar la actividad mental a lo largo de toda la vida. ¿De acuerdo? Y en diferentes estudios se ha visto que esto está relacionado con una menor atrofia del hipocampo, esa zona del cerebro que estamos hablando todo el rato que está relacionada con la memoria. La estimulación cognitiva lo mismo. Antes ha hablado José Manuel sobre la estimulación cognitiva, el gradior. Hay un montón de cosas que se están haciendo de estimulación cognitiva. Esto venía unido a la actividad mental, es decir, parece ser cada vez hay evidencia más creciente, no solo porque intuitivamente digamos, pues, tiene que ser bueno estimular la mente. No. Ahí empieza a haber evidencia científica de que esto es así, que puede contribuir a retrasar la aparición de síntomas. Y unas pinceladas, ya acabo, me quedan dos diapositivas. ¿Qué investigación estamos haciendo ahora mismo? Bueno, los últimos estudios que hemos estado haciendo nosotros en Fundación Ingemanal Sebastián, hicimos un estudio con bilingüismo, también estamos en un lugar privilegiado para hacerlo, porque la mayoría somos bilingües por aquella zona. Sí vimos que había una menor tasa de olvido en personas bilingües, en un estudio con personas mayores de 60 años, que también hemos visto que las personas con trabajos que requerían de tomas de decisiones continuadas tenían mejor memoria y aquellas personas con más implicación y más activas son aquellas con menor edad, mayor nivel educativo y más idiomas. Con lo cual, esto es un poco la pescadilla que se muerde a la cola. Es decir, si las personas más activas son las que más se implican, nuestra labor y nuestro reto es conseguir que las personas menos activas sean las que se impliquen mediante, ya veis, una serie de actividades que podemos hacer todos los días. Y algunos de los estudios actuales en los que estamos es el estudio longitudinal que es el primer estudio que va a estudiar durante los próximos 20 años cómo envejecen las personas en toda España estudios con modelos animales, con ratones para ver la influencia de la dieta y el ejercicio físico y diréis, ¿por qué ratones? Bueno, porque los ratones y los humanos compartimos el 95% de los genes y porque con los ratones puedes hacer cosas que evidentemente con los humanos no puedes. Como sacrificarlos una vez que acaba el estudio porque necesitas pesar su cerebro y diferentes partes de su organismo. Otro estudio es el estudio de biomarcadores en sangre para ver la evolución, para ver si hay ciertos marcadores que permitan predecir el desarrollo de la demencia y una compañera que está haciendo una tesis sobre la actividad cognitiva, dentro de la actividad cognitiva que es importante para desplazar la demencia ver la influencia de la actividad musical y el ser multilingüe, cómo afecta eso al funcionamiento cognitivo en personas mayor. Entonces, para acabar, ¿qué podemos hacer en nuestra vida diaria para aumentar la reserva aunque hace falta mucha más evidencia más tajante para que esto sea poder afirmar esto con rotundidad? Más ejercicio físico del que hacemos, más adherencia a la dieta mediterránea, es decir, mantener las buenas costumbres la buena alimentación que teníamos, más actividad intelectual, aprender idiomas, aprenderlo o por lo menos poder usarlos y más implicación con la vida, más actividades de ocio, más actividades de tipo social. La estimulación cognitiva, como antes ha comentado nuestro primer ilustre ponente, no es sólo que uno esté en su casa delante de un ordenador, esos se pierden la parte social de la estimulación, ¿de acuerdo? La estimulación cognitiva, gran parte del efecto beneficio que tiene es por el hecho de hacerse en grupo, con un carácter social. La implicación con la vida, las actividades de ocio, implican también esa relación con otras personas y eso es una parte íntegra de esa estimulación. Y esto ha sido todo, he intentado ir poco a poco, ir claro, espero que se me haya entendido, espero haberme explicado bien, ya sé que era un concepto este un poco, no sé si novedoso, pero bueno, espero que os haya interesado y espero haberme explicado con claridad. Muchísimas gracias. gracias. Aplausos. 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 Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Ahora, la idea era transmitir esos conocimientos y no es vulgarizarlo, es hacerlos asequibles. Y ahora os toca a vosotros para que trasladéis también vuestras inquietudes, vuestras preguntas, porque este es un camino de ida y vuelta. Ahora, tienen que llevarse los científicos, los investigadores, que lo que hacen es realmente importante no por ellos mismos ni para su núcleo más concreto, sino porque va a dar respuestas, a ver expectativas y esperanzas a mucha gente. Ahora toca la… vamos a dar… abrimos el coloquio, ¿no? ¿Será posible, aunque sea, contestarlas más tarde? Vamos a ver. ¿Va, aún hay, no hay? Ah, aquí hay. Sí, por empezar, por empezar. Vamos a ver, nos dicen… para el doctor Espinosa, ¿cuál es la realidad y qué importancia le da al tratamiento paliativo en la etapa del Alzheimer muy avanzado? También me gustaría que el doctor Ojea pensara y contestara inmediatamente después si alguno de los tratamientos que usamos en la enfermedad de Alzheimer tienen justificación en la fase avanzada. Y para el doctor Unai, porque aquí todos somos doctores y así, porque, pues a ver, ¿qué evidencias en estimulación cognitiva existen en la actualidad? ¿De acuerdo, Manuel? Bueno, ya hace… los cuidados paliativos nacen del mundo de la oncología, del cáncer, y así se ha desarrollado durante todo el siglo XX. Pero allá por el año 90 y poco, un autor, McNamara, hace un artículo que revolucionó todo el mundo científico diciendo que la aplicación de cuidados paliativos no tenía por qué ser exclusivamente del cáncer, sino que había otras enfermedades, como la insuficiencia cardíaca progresiva, la insuficiencia respiratoria progresiva, la insuficiencia renal avanzada, y entre ellas mete también la enfermedad de Alzheimer. Y establece los criterios donde se dice a partir de cuándo es una enfermedad terminal y a partir de cuándo la aplicación de cuidados paliativos es aconsejable y aconsejada. Esto es muy reciente, porque esto yo creo que puede llevar aproximadamente unos 10 años en vigencia a nivel internacional, pero en Andalucía sí ha tenido un avance importante. En Andalucía se hace un plan de cuidados paliativos y dentro de ese plan se establece que hay que propiciar medidas para la aplicación de cuidados paliativos en todas estas patologías. De entre todas las patologías, y esto ya lo digo como primicia, el plan de cuidados paliativos este año empieza a trabajar la aplicación de cuidados paliativos específicamente en el Alzheimer. Y a partir de este año se empiezan a desarrollar cursos específicos de formación de los profesionales para la aplicación de los cuidados paliativos en personas con Alzheimer. O sea, saber determinar cuándo es la fase terminal, saber qué cuidados hay que aplicar específicamente, cuáles son las patologías relevantes en esta fase final de la vida y sobre todo empezar a debatir cuándo ejercer el derecho de la limitación de esfuerzo terapéutico y de rechazo a tratamiento. Con esto me estoy refiriendo a dos elementos muy importantes que dan pie dentro de la ley de dignificación del proceso de la muerte. Que es decir, ¿hasta cuándo sigo haciendo resucitación cardiopulmonar? ¿Hasta cuándo sigo empleando antibióticos? ¿Hasta cuándo sigo empleando antibióticos? ¿En una situación terminal, en una situación próxima al final de la vida es ético poner una sonda nasocástrica o hay que dejar al paciente tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo de verdad. No tranquilo, desasosegado. Eso es lo que se está empezando a establecer y ahora mismo hay un debate importantísimo dentro del seno del Plan Andaluz de Alzheimer y de la Confederación sobre este tipo de cuestiones que se están viviendo día a día. Ya digo que dentro del Plan de Cuidados Paliativos estamos trabajando conjuntamente y empezamos el primer curso para profesionales sobre la aplicación específica de los cuidados paliativos dentro de la enfermedad avanzada de Alzheimer. Tomás, va a contestar no solo la pregunta o el planteamiento que es hecho desde el foro, sino dos, tres consultas más. Bueno, me pregunta si alguno de los tratamientos que usamos en la enfermedad de Alzheimer, me imagino que son los colinesterases, los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina, tienen justificación en la fase avanzada de la enfermedad. Esta pregunta no tiene una contestación absoluta. Se está debatiendo mucho si tanto los colinesterásicos como la memantina tienen alguna función una vez pasada la fase moderada o la fase avanzada. Lógicamente, los receptores colinérgicos y glutamatérgicos son escasos ya en la fase en la que el cerebro se ha estropeado o se ha denigrado de una manera bárbara. Pero hay algunos indicios de estudios, sobre todo con la memantina y con el donepecilo, que demuestran efectividad en la fase avanzada. Luego, cuando le quitan los tratamientos a estos pacientes en fases muy avanzadas, el paciente se viene abajo, cambia, empieza a deteriorarse la conducta. Realmente, yo pienso que en fases muy avanzadas los colinesterásicos y la memantina no tienen mucho sentido. En fases muy avanzadas. Me refiero a fases muy avanzadas que el enfermo no conozca, no hable, no controle cínteres, no ande. Realmente, ¿qué queremos conseguir con esto? Hay otro tipo de tratamientos sintomáticos para la conducta, etcétera, etcétera, que podemos utilizar. Pero, personalmente, pienso que en fases muy avanzadas, estos fármacos no tienen mucho sentido, ¿vale? ¿Alguien debate esto? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Porque, bueno, vosotros que sois familiares, cuidadores, psicólogos, etcétera, etcétera, tenéis contacto con los enfermos y alguna vez habéis quitado algún tratamiento anti Alzheimer, ¿no? En fases avanzadas. Si no tenéis experiencia o… Vale. Dice, principales biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer para su diagnóstico. Pues, mira, ahora los biomarcadores que están tan de moda es de lo que se habla en todos los congresos, de lo que se habla en todos los eventos de Alzheimer. Pues, los principales, uno de ellos es el líquido cefalorraquídeo, ¿eh? Y dentro del líquido cefalorraquídeo está el captar el beta-amiloide, que en un principio está bajo, ¿eh? De los valores controles de las personas normales y, por otro lado, está la proteína tau, que pertenece a los ovillos negros fibrilares, que está elevado. La proteína tau siempre aparece posteriormente en la evolución clínica, mucho después de que el beta-amiloide haya bajado. Por lo tanto, lo más precoz es la disminución del beta-amiloide. Y después, también, más precoz, al mismo tiempo que la disminución del beta-amiloide, es el marcaje del beta-amiloide en el cerebro, a través del PIP, que se llama. Esas son las técnicas más habituales que nosotros utilizamos como biomarcadores. Y después, tanto el SPEC, la resonancia y el volumen del hipocampo en resonancia son también marcadores que utilizamos nosotros. Cada uno tiene sus características. Unos son más específicos de enfermedad y no varían a lo largo del tiempo, como puede ser el PIP y el beta-amiloide. Y el otro va progresando o alterándose cada vez más a medida que progresa la enfermedad, como puede ser el tau, el líquido, y el volumen del hipocampo y el SPEC. O sea que unos nos dirían si hay enfermedad o no hay enfermedad, y se mantendrían así a lo largo de toda la enfermedad, y otros irían aumentando en cantidad y cualidad a medida que progresa la enfermedad. Actualmente se tienen en cuenta las carencias vitamínicas de los pacientes. Bueno, la vitamina que utilizamos nosotros como despistaje que puede dar deterioro cognitivo es la vitamina B12 y el ácido fólico. Los déficits de estas vitaminas, que se dan en las atrofias gástricas, porque es el sitio por donde se absorben y muchos ancianos tienen atrofias gástricas, pues pueden dar deterioro cognitivo. Por lo tanto, se hace de manera rutinaria. El resto de las vitaminas, la nutrición, la alimentación, etcétera, etcétera, tiene una importancia capital en, como hemos dicho antes, el cerebro no es una cosa aislada, sino que es parte del cuerpo, y una correcta alimentación nos llevaría a una protección sobre la evolución del Alzheimer, sobre todo a través de los factores de riesgo vascular, una alimentación sana. No tiene mucho sentido el dar vitaminas de manera empírica a los enfermos con Alzheimer, que hay mucha costumbre de darle una cantidad de vitaminas, cobre, aluminio, magnesio, etcétera, etcétera, porque eso no tiene una base científica. Las vitaminas hidrosolubles se eliminarían a través de la orina el exceso, y si estamos bien alimentados no necesitamos ningún extra, y las liposolubles se acumularían y dar un exceso de vitamina tampoco sano. Por lo tanto, no tiene mucho sentido el dar muchas vitaminas. ¿Detectar el déficit? Sí. A ver, otra preguntita. Ah, bueno. Yo era por acabar yo y... ¿Se podría diagnosticar al CEMI por una disminución de la proteína en la colina vertebral que pudiera indicar un aumento de la misma en el cerebro? Pues ahora mismo la sensibilidad y la especificidad de sensibilidad y especificidad es lo fino que es de captarlo y de distinguirlo de las personas que no tienen la enfermedad, está en torno al 90%. Luego, la técnica es muy fina, pero la clínica es igual de fina. Por lo tanto, ¿qué aporta de más a lo que nosotros diagnosticamos habitualmente con la clínica? Bueno, pues en una fase preclínica, antes de que empiece, sí, si tenemos interés en saberlo, pues podría ser muy fino el test. Entonces, le damos a la amiga Unai para que eche una parazadita. Bueno. No hay más. Bueno, la primera pregunta. Sí. Bueno, la primera pregunta era si... ¿Cuáles son las evidencias de la estimulación cognitiva en la actualidad? Las evidencias hasta ahora han sido bastante escasas. De hecho, una de las cosas que se nos puede reprochar a los psicólogos en general es que muchas veces se han llevado a cabo muchos tipos de intervenciones sin estar garantizada la evidencia científica de que realmente sean eficaces. Pero sí es cierto que hay una evidencia cada vez creciente. La más evidente probablemente se venga de Estados Unidos, del estudio ACTIVE, que es un estudio longitudinal, es decir, se llevó a cabo durante varios años haciendo intervención muy específica en atención, en velocidad de procesamiento y en capacidad de razonamiento. Y los resultados han sido considerados en una reciente revisión de la evidencia sobre qué retrasa la enfermedad de Alzheimer como una evidencia de calidad alta. Es decir, que inequívocamente ese tipo de estimulación realizada en ese estudio contribuye a una mejora del funcionamiento cognitivo. Sí ha habido otros estudios. Yo mismo, mi tesis doctoral fue sobre estimulación cognitiva en el ámbito residencial, en una residencia en Cantabria. Y hasta donde yo pude llegar con mi muestra pequeña de 10-15 personas por el grupo experimental con los que interviene y 10-15 controles. Sí hubo cierta evidencia de mejora en el razonamiento, mejora en el lenguaje y en la coordinación visomotora y al menos no un empeoramiento, pero sí un mantenimiento de las capacidades de memoria. Mientras que las personas que no habían recibido la intervención se empeoraban. Yo creo que el principal problema de la estimulación cognitiva hoy en día es que se ha generalizado, o sea, se da por hecho que es algo que hay que entrenar, pero es posible que el foco esté distorsionado. Muchas veces el principal problema que tenemos en la estimulación cognitiva es que cuando uno hace una sesión de estimulación tiene que preocuparse de que eso que hace en la sesión la persona, cuando salga por la puerta de esa sesión, haya aprendido algo que le pueda servir en su vida cotidiana. Y muchas veces el problema que ha habido en la estimulación cognitiva en los últimos años es que ha habido dos problemas. Uno, que o bien se hacía una muy buena estimulación, pero las medidas para ver si era eficaz no eran buenas, o bien se ha hecho una estimulación tan centrada en determinado tipo de ejercicios. Vamos a estimular atención, vamos a estimular memoria, pero sin guardar una relación con la vida diaria de la persona. ¿Qué es más importante? Que la persona sea capaz de recordar una serie de dígitos o que la persona siga siendo capaz de utilizar un cajero automático, de ponerse un café. Es probable que la estimulación cognitiva tenga que ir más dirigida a las actividades de la vida diaria, que al final es lo que le interesa a la persona. Poder seguir haciendo lo que venía haciendo hasta ahora y, aunque le cueste un poco más, poder desarrollar estrategias para poder seguir haciéndolo. Y hasta ahora yo creo que ha estado la estimulación muy centrada en las sesiones y cuando las personas salían por la puerta es como nos lo hemos pasado muy bien, había gente muy maja en el grupo, pero no hay una transferencia clara de eso que se ha hecho en la sesión. No ha tenido un impacto claro en la vida de las personas y el principal problema ha ido por ahí. Yo creo que si la estimulación cognitiva tiene algún futuro es por intentar centrarse en actividades cotidianas que pueda trabajar con materiales audiovisuales informáticos, pero centrados en actividades que a la persona le sean significativas en su vida diaria. Si no, vamos a seguir acumulando estudios de... Parece que sí, pero al de poco tiempo los efectos se pierden. O sea, ya no se mantienen los efectos de esa estimulación. Hay que conseguir que eso impacte en la vida de las personas y que puedan seguir lo que han aprendido en las sesiones, poder seguir llevándolo a cabo en su vida. ¿Se investiga la relación posible entre carencia de vitamina B12 y Alzheimer? Sí, el problema es que no está nada claro. Hay evidencia de lo más... Tanto vitamina B12 como vitamina E hay de todo. O sea, hay evidencia a favor, hay evidencia en contra, pero no hay una evidencia aplastante a favor de que la ingesta de esta vitamina contribuya al retraso de la enfermedad. Normalmente lo que suele pasar con este tipo de estudios es que se hacen con muestras muy diferentes de personas, con metodologías muy diferentes y hay veces que es difícil comparar los estudios. Cada uno lo hace un poco a su manera, de la forma que sabe y es difícil... Poco a poco se está intentando equiparar la forma de investigar y de que todos los estudios llevan a cabo una metodología similar, pero es muy difícil y no hay una evidencia clara. Respecto a la ingesta de antiaglomerantes, hay sobre todo... Ahora está muy centrada la investigación en la eficacia de antioxidantes, de dietas suplementadas con antioxidantes. Parece ser que sí hay por ahí, hay evidencias en modelos animales, pero en personas está por... La investigación va más lenta de lo que a la sociedad nos gustaría que fuera. Es decir, parece que las cosas van por ahí, pero no hay nada determinante o puede haber otros factores que estén influyendo y al final un poco todo esto tiene que contribuir a la reducción de factores de riesgo cardiovasculares o de otro tipo que de alguna manera medien en todo esto. Pero no hay nada que podamos decir... Se está investigando, pero no hay nada que podamos decir que es evidencia clara. Muy bien. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Espinosa, alias Mané, con dos temas que están relacionados, con estimulación cognitiva y el tema de la tarjeta. Después tengo alguna pregunta por aquí que resolvimos rápido. Pero antes de terminar, me gustaría que tuviéramos un testimonio de alguien de la sala que quisiera ponerse aquí y que tenga un testimonio, que hable de la problemática de Alzheimer desde primera persona o alguna historia o experiencia que haya conocido o quiera compartir con todos. Me gustaría que el final de esta sesión sea este, el testimonio de las personas. Mané. Para eso se pide algún voluntario o voluntaria. Con respecto a estimulación cognitiva y domicilio, nosotros partimos de la estimulación cognitiva que se está haciendo en las unidades de estancia diurna y que se hace de mucho tipo. Se hace de lápiz y papel, se hace a través de lectura comentada, se hace a través de crucigrama y se hace a través de un modelo informático. El modelo informático fundamentalmente trabaja las áreas superiores, trabaja la memoria, trabaja el cálculo, trabaja la orientación, trabaja el razonamiento y normalmente cuando inicia el trabajo lo habitual es que haya primero una entrevista con él o la psicóloga y parte de un supuesto inicial de la situación actual de la persona. Y se intenta, en la medida de lo posible, adaptarlo a sus características. Por ejemplo, a la hora de relacionar la familia, las fotos que ponen son las de su propia familia. O a la hora de relacionar instrumentos son los propios que él utiliza. Con esto lo que se pretende, que el objetivo no es tanto que aumente o mejore, tanto como mantenerlo. Lo que se intenta es mantenerlo. El ideal son pacientes en estadios leves que junto con los tratamientos farmacológicos la situación es posible mantenerla mucho más tiempo que si no lo tienen. Cuando planteamos el estudio de verlo en el domicilio es para personas que no puedan venir a las unidades por las razones que ya te expliqué. No se reparten peces en los domicilios ni los va a utilizar la familia. Cuando se lleva al domicilio ya la agencia de tecnología ha elaborado un modelo donde lo único que tiene es un botón de encender y un botón de apagar. Y no se puede utilizar para otra cosa que no sea para esto. Y esto está seguido a control remoto por el psicólogo o la psicóloga del centro de referencia. Entonces, en un principio el psicólogo se desplaza al domicilio, ve la situación, explica y entrena con el paciente y con la familia. A partir de ahí se dice media hora cada día, media hora un día sí, otro no, y se enciende el aparato y al encenderlo automáticamente se despliega el ejercicio y al apagarlo se apaga la pantalla y tiene un retroceso que manda la información por internet al centro base. Porque claro que nos planteamos y decimos si ahora nosotros ponemos el ratón, el PC en la pantalla pues puede servir para el paciente pero puede servir para meterte a jugar, a meterte en páginas y no, no ese es el objetivo. El objetivo es dar opción a que esta herramienta, si es útil, pudiera llegar a todas las partes, a todas aquellas personas que no pudieran acceder. Sabedores de que sí que tenemos unas importantes pérdidas que es la interaccionalidad con otras personas. Pero el que vive en la cortija a los Pérez que es una cortija que está allá muy lejos en Málaga, ese no va a ir nunca al centro de Torre del Mar porque tarda, porque está lejos y porque es difícil. Entonces, ver si podemos llegar con la herramienta al mayor sitio posible y ver si realmente es un beneficio por eso es un estudio ahora mismo y es un estudio de casos y controles para ver la utilidad que tiene que no tiene utilidad pues no se pone y punto y pues de eso vamos poquito a poco. La otra pregunta es la de la tarjeta. La tarjeta, ¿cómo se accede a la tarjeta? Primero, ¿de dónde parte la tarjeta? Yo creo que antes lo dije igual, fui muy rápido. La tarjeta no nace como Novo con el plan de Alzheimer. La tarjeta sale de la tarjeta de los grandes discapacitados. Ya expliqué que había una tarjeta antes para cuidadores de grandes discapacitados, pacientes que no pueden habitualmente salir del domicilio por la alta incapacitación que tiene y era una tarjeta que lo que pretendía era que tenga una discriminación positiva en atención primaria. Cuando planteamos la tarjeta más cuidado ya surge de pacientes que no están en este grado de incapacitación mecánica. Son pacientes que andan, son pacientes que están en estadios iniciales de la enfermedad pero son pacientes que a la vez van a requerir mucha atención por parte de los cuidadores. y efectivamente no sale en boja marcando normas dentro del sistema sanitario, no. Son tendencias de discriminación positiva para que hagan modificaciones dentro del sistema sanitario y le den determinadas capacidades y preponderancias al modelo de atención a estos pacientes. ¿Cómo vamos avanzando aquí? Aquí vamos avanzando de nuevo de la mano porque antes hablábamos esto lo que se pretende no es una modificación por decreto ley sino una modificación en los hábitos culturales de los profesionales sanitarios que es mucho más complicado porque el decreto ley puede estar hoy puesto y mañana se cumple o no se cumple pero una modificación en los hábitos y en las conductas es importante y requiere más tiempo. Para irlo haciendo nosotros ya explicaba tenemos todas nuestras evaluaciones externas porque a través de la confederación además nos vamos enterando bueno pues sabemos que el hospital de Linares lo ha puesto como norma para todo su hospital y es algo que nos gusta el hospital de Bormujo que es un hospital que no es de la red es un hospital concertado también lo ha hecho hay otros hospitales que van incluyendo medidas hay algunos que no han puesto todavía ninguna medida pero sí que cuando un paciente llega con la tarjeta y le dicen no me han echado ni puñetera cuenta no llega a través de la confederación y nosotros hablamos con el SAS oye que está pasando en el hospital tal que pasa esto y a partir de ahí se van implementando y se van intentando que cada vez más profesionales y más hospitales y más centros de salud he hablado más de hospitales porque es más difícil entrar en el hospital que en atención primaria en atención primaria sabemos que a través de las enfermedades gestoras de casos creo que el 95% de los centros de atención primaria saben perfectamente qué es la tarjeta y cómo funciona lo otro vamos a ir poquito a poco y todos de la mano cómo se accede a la tarjeta a través de cualquier profesional sobre todo en atención primaria del médico de familia o de la enfermera de familia ha habido primero una captación activa por parte de los médicos y las enfermeras se mandaba el listado de todos aquellos que tienen el diagnóstico establecido para ofertar la tarjeta y a partir de ahora se está haciendo el ofrecimiento o a petición del mismo paciente o a través del movimiento asociativo de nuevo ahora hay una nueva campaña de sensibilización y todas las asociaciones o desde la confederación se va a mandar una carta a todos los asociados diciendo ojo quien no tenga la tarjeta que la solicite y efectivamente queremos llegar a todos los pacientes que son 50.000 tarjetas son 50.000 tarjetas pero no vamos a distinguir entre unos y otros lo que queremos es que todos los cuidadores de personas con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o de otras demencias tengan esta tarjeta y pudieran ir beneficiándose poco a poco de todos estos elementos que se están poniendo en marcha Muy bien vamos a ver me preguntan a mí también ¿dónde podemos conseguir el libro blanco del envejecimiento activo? Está en la página web de la Consejería de Bienestar Social se puede bajar porque además de bilingüe los andaluces somos generosos y lo ponemos para que lo baje cualquiera igual que el proceso esencial integrado de demencias ¿vale? lo encontráis en la Consejería de Salud hay una pregunta que nos hacen desde Twitter a la mesa y preguntan ¿la diferencia entre Alzheimer y la demencia senil? fácil ya saben un poco de dientes y una bajadita en poquito tiempo no sé lo preguntan a la mesa también puedo decir pito pito te tocó demencia senil significa demencia del viejo incluyen todas las demencias y dentro de ellas la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer pero ya hemos explicado anteriormente que hay otras otro tipo de demencia que se llaman demencia de cuerpo levi, vascular frontal etcétera pero demencia senil es como hablar de demencia en general y específicamente hablar de Alzheimer de levi de frontal y de vascular es hablar de tipos de demencia en concreto esa es la diferencia con la evolución de acuerdo demencia senil es un término que cada vez se utiliza menos primero porque no todas las demencias aparecen en personas mayores y personas jóvenes con demencia y segundo porque no discriminaba nada y hoy día sabemos que una demencia por cuerpo de levi va a tener un tratamiento diferente y un abordaje diferente a un Alzheimer y que una demencia por déficit de ácido fólico de vitamina B12 o por una alteración en la hormona tiroidea tienen otro abordaje diferente entonces conforme va avanzando los estudios científicos vamos discriminando porque los abordajes son diferentes y los posibles éxitos también son diferentes Sí y por desgracia es un diagnóstico que va desapareciendo pero sigue presente hay personas que siguen diagnosticando demencia senil con lo cual yo conozco a compañeros que trabajan en clínicas de Bilbao que han tenido pacientes con enfermedad Alzheimer de 38 años con lo cual ahí tenemos un Alzheimer que no es senil o sea no es propio de persona mayor Bueno eso también está en el lado de esta mesa del sistema sanitario se diagnostica menos demencias cuando más mayor es la persona porque me refiero la demencia Alzheimer porque como al final el abuelo chochea y ese chocheo no solo es de la familia a veces también lo tenemos en nuestro constructo mental la gente del sistema sanitario vamos a ver nos preguntan dos hay dos dos preguntas más y quiero que alguien se levante para que cuente su historia una para el doctor Espinosa que dice ¿cómo se puede participar en algún ensayo clínico en Alzheimer en Andalucía voluntarios y dónde se pueden consultar los que hay activos? vamos a ver nosotros los ensayos clínicos los trabajos que nosotros hacemos lo hacemos a través de la confederación de asociaciones y hablamos con la confederación y por ejemplo para el estudio de nutrición pues dijeron de trabajarlo en no sé si son 15 o 20 unidades de estancia de una residencia que ellos nos la aportaron y los estudios de estimulación cognitiva se están haciendo los dos centros bases desde donde los psicólogos trabajan está uno en San Fernando y otro en Ronda se ha empezado a trabajar alrededor concéntricamente para que verá si empiezan en Ronda y en San Fernando irnos a la alta avanzora como que les pillaba un poquito lejos entonces se va en círculos concéntricos pero nuestra conexión a la hora de hacer los estudios y recolectar es una palabra un poquito fea ¿no? y reclutar y recoger a las personas que vayan entrando en los estudios siempre la hacemos a través de la confederación son ellos los que nos marcan un poco el territorio y hay otra creo que lo leo bien también el doctor Espinosa dice ¿en qué estado de la enfermedad hay que plantear los bienes de la paciente? Francis ¿es así? ¿lo he leído bien? los bienes el testamento bienes inmuebles bienes tangibles o bienes emocionales cuanto antes mejor cuanto antes mejor porque la enfermedad es inexorable y va progresando en el momento que la información se haya aportado al paciente cuanto antes arregle sus papeles como se nos diagnostica cualquier otra enfermedad importante si a un familiar nuestro le diagnostican un cáncer de colon en estadio 3 que es un estadio bastante avanzado si esta persona es mínimamente consciente intentará dejar reglas su testamento a quien le deja su casa o a quien le deja sus valores emocionales y también ahora mismo propiciamos en la medida de lo posible hacer la declaración de voluntades vitales anticipadas que quiero yo el día que yo no pueda tomar decisiones por mi mismo o a quien delego para que tome las decisiones por mi esto en el momento que haya una información veraz del diagnóstico cuanto antes mejor yo no quiero ser pesado pero de alguna manera los que estáis trabajando con personas mayores que están diagnosticados por Alzheimer y otras demencias los que estáis cuidando personas afectas de Alzheimer los que estáis preocupados desde el punto de vista social y de compromiso con ese que han llamado la epidemia del siglo XXI no, pandemia no, pandemia no pero mucha gente ¿no? sois la razón de ser sois nuestra razón de ser del trabajo que hacemos por eso me gustaría que alguien tuviera el valor moral de levantarse y decirle yo he vivido esto y me he encontrado en esta situación si nadie se levanta no hay problema o se emplazo a el libro sobre el proyecto al lado que es ese proyecto de itinerario compartido de colaboración entre el sistema sanitario y las personas que de asociaciones que mejora la calidad de vida de las personas afectas y gestionar mejor el día a día es un libro estupendo ahí hay otros autores y hay incluso neurólogos ahí también o sea que y personas profesionales y cuidadores y gente de la junta directiva el proyecto al lado el libro empieza con tres biografías de tres situaciones de gente reales de gente que ha vivido el Alzheimer porque entendemos que además de hacerle el pronóstico y el diagnóstico usted tiene un problema de Alzheimer el diagnóstico y la visión patográfica va acompañado con una visión biográfica del cómo te cambia la vida cuando dicen y usted o el familiar dice y su familia tiene Alzheimer lo que intentamos es juntar las dos cosas por eso el libro el documento el proyecto al lado Alzheimer de Mencias empieza con tres biografías a mí me gustaría sin todas maneras no hay obligación la gente puede salir sin tener que sencilla ven para acá ven para acá ahí ahí tiene su micrófono no 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 ven 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 gracias no no aquí aquí no no aquí no 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 verdad no no hemos quedado bien no 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 bueno y como como los autores como los autores ven ven a ver donde quiere como un artista bueno Bueno, buenas tardes. Como bien ha dicho Antonio, el libro al lado tiene tres testimonios y uno de ellos es de la presidenta de Huelva, una amiga mía. Yo soy Ascensión Gómez, para quien no me conoce, hay muchísimos, ya he saludado, que todos me conocéis, pero si alguno no, soy Ascensión Gómez, la presidenta de la Asociación de San Rafael de aquí de Córdoba. La historia, todos tenemos seguro una historia, si no en primera persona, hemos cuidado o bien de familiar, porque si estamos aquí es porque somos cuidadores de alguna forma. Algunos sé que a lo mejor no saben mi testimonio y, bueno, al insistir a Antonio, digo, bueno, pues lo voy a contar. Mi madre fue enferma de Alzheimer y yo la cuidé. Pues empezó en el 94, 95, con su olvido, sus problemas, dolencias y mi madre tengo que empezar. Yo soy de Baena, llevo 30 años viviendo aquí en Córdoba, pero mis padres vivían en Baena, a 60 kilómetros de aquí de Córdoba. Somos también 10 hermanos, repartidos en Santander, Barcelona, Granada, Córdoba y Baquí, y otros 4 o 5 en Baena. Empiezan los problemas como cuando empiezan las alteraciones y los olvidos en las parejas y se altera lo que es la convivencia y también las dolencias. Y se visita y se visitan los médicos y vemos cómo vamos dando tumbos y van haciendo el diagnóstico y van descartando, porque todo es, bueno, pues parece que es esto, bueno, pues parece que es lo otro. Me acuerdo que mi padre, cuando salimos de un neurólogo y el primer diagnóstico de mi madre fue de Parkinson, salió muy contento porque decía, por lo menos ya tenemos enfermedad. Ya sabemos con qué luchamos, empezamos a tener, porque antes era sin saber, nos íbamos de una consulta y pues todo lo que le hacía, analíticas o algunas pruebas, todo estaba bien. Eso es horrible, hasta que te, y no era muy, pero el Parkinson, pero decía, ya tenemos enfermedad, por algo empezamos. Se empieza a tratar un poco la rigidez y los síntomas parkinsonianos que también ya tenían, pero los olvidos y las alteraciones se siguen y la convivencia se hace bastante difícil. Yo iba en los fines de semana solamente, animábamos a mi padre y empezamos pues eso, a una cuidadora de lunes a viernes y en los fines de semana íbamos y le ayudábamos a mi padre. Hasta que la enfermedad avanza, iba avanzando y la necesidad es más, la auxilia ya no es unas cuantas horas, ya es más tiempo para estar con ella. Así se va deteriorando, pero la fatalidad de que muere mi padre. Entonces, la casa es terrible, porque, digamos, el sostén, digamos, aunque le ayudáramos, pero el principal, digamos, de cuidado principal murió. Todos, por un lado, y como todos sabemos, cuando los hijos ya estamos casados, pues cada uno en su casa y a ver cómo lo hacemos. Sentía la necesidad, me la traje aquí a Córdoba. Tuve una semana, la semana la tuve que llevar a su casa, porque ella era su casa, su referente. Y aquí, niña, yo estoy unos días, pero yo me tengo que ir a mi casa, me están esperando. Y como podrán comprobar, una mujer activa con diez hijos y haciendo, llevando una casa y yo necesito estar en mi casa. A la semana yo vi que ella iba a empeorar muchísimo más y la llevo a su casa. Y entonces, usted, la determinación de coger a un auxiliar y combinármelo, estaba un día, veinticuatro horas en Baena, para poder seguir llevando también mi casa aquí en Córdoba. Y así estuvimos cuatro años. Yo me iba, era el sostén de las dos casas, la mía aquí en Córdoba y en Baena, para que ella estuviera en su casa. Todos sabemos que cuando va avanzando la enfermedad necesitamos acomodar el sitio donde ella está. Terminamos porque prácticamente su habitación es un hospital. Una cama articulada, su sillón, su corchón antiescara, todo prácticamente es un hospital. Y así hasta que, pues, eso, llega el tiempo final. Y yo sí que en todo ese tiempo, pues, podéis imaginaros todos los días en la carretera, para allá o para acá, siempre estando. Puedo contar historias de todos. Desaliento y con ánimo. Me venía muchas veces y decía injusto que en la vida una persona que haya cuidado, que no haya criado a diez hijos y que ahora no haya nadie. Y eso me daba el aliento para poder seguir día a día. Muere mi madre el 9 de febrero de 2002. En ese mismo momento, yo socia de la asociación, pero imposible de poder estar. Pero sí que de vez en cuando iba a hablar con el psicólogo, la psicóloga, para fortalecerme también un poquito. Y justamente cuando murió mi madre, pues, estaban en ese mismo momento, iba a cambiar la directiva y me animaron a coger las riendas de la asociación. Me dijeron y yo no he sentido, digamos, la depresión de cuando decimos estamos enganchados los cuidadores a nuestros enfermos. Porque yo, mi madre murió, pero me enganché en la asociación y mis enfermos son todos los que tenemos en la asociación. De ahí, de que esté activa y esté luchando por ello, pues, como si fuera mi madre. Ese es mi testimonio. ¡Aplausos! Son nuestros héroes, son nuestras heroínas, ¿vale? Como conclusión, tenemos muchas más preguntas que respuestas. Pero al menos, en este encuentro, lo que hemos vislumbrado es que hay caminos que tenemos que abrir y que seguir trabajando. Entonces, como a mí además me corresponde el clausurar, doy por clausurado estas jornadas con el buen sabor de boca del trabajo y las presentaciones bien hechas, pero también del testimonio que nos da, como os decía antes, nuestra razón de ser, nuestro sentido. Hasta la siguiente.